Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad de Real Madrid de baloncesto. La Zona Blanca 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 8.000 espectadores el pasado martes, día 14, a las 8 y media. Y lo que comentas, la verdad es que fuimos rebajando la notación de Valencia en cada cuarto. Salimos, no vamos a decir que sin defender prácticamente y luego secándoles, porque obviamente ves así las estadísticas. Si en el primer cuarto Valencia nos mete 26 puntos y en el último nos mete solamente 11, lo cierto es que ellos también estuvieron muy acertados con un inspiradísimo Brandon Davis que de esos 26 puntos metió 18. Que acabó el partido con 22, pues de esos 22 los 18 los metió en el primer cuarto. Estaba infalible el tío, metía todo. Sí, la verdad es que tuvo muchos problemas el juego interior del Madrid para pararle, sobre todo en el primer cuarto. Hombre, a ver, también es verdad que Valencia tiene capacidad ofensiva, tiene más capacidad ofensiva que el año pasado. Entonces, jugando en casa con una fonteta llena, porque fíjate, lo has comentado tú, redondeando 8.000 espectadores, 7.997. O sea, yo me parece que la capacidad de la fonteta son justo 8.000. No sé si quedaron tres asientos vacantes, ¿sabes? Entonces, claro, fonteta llena, partido grande, los de Moonbrook ya han empezado con una excelente dinámica en este primer tramo del año, de la temporada. Y, bueno, pues, hombre, Valencia efectivamente tiene equipo y tiene calidad y tiene físico como para plantarle cara al que estaba siendo el mejor equipo de Europa en este momento. Y lo sigue siendo, por balance, entre competición doméstica y Euroliga. Así que, bueno, y luego sí que efectivamente, sobre todo, como dices tú, salieron un poco los dos equipos a morder en defensa en la segunda parte. Ya se vio en las declaraciones durante el descanso a representantes de ambos equipos diciendo, esto no puede ser, aquí está bien meter tanto, pero es que tenemos que defender más. Y efectivamente salieron en defensa con el cuchillo entre los dientes. Y aún así, pues, la anotación del Madrid en el tercer cuarto, 13-20, favorable a los de Chum Mateo, pues, bueno, dejó, digamos, cierto buen sabor de boca, ¿no? Pues sí, la verdad es que, hombre, sabíamos que podría llegar a la primera derrota, bien en Euroliga o en Liga ACB. La verdad es que yo bien sé que a ti, pues, no te cae mal el equipo de Valencia. A mí, la verdad es que prefiero haber perdido con unicaja en ACB que haber perdido el partido de Valencia. La verdad, no me... Les tengo tanta simpatía como ellos le tienen al Madrid. Así que yo creo que con eso lo digo todo. Bueno. No me apetecía para nada que perdiese el Madrid ese partido. La verdad es que estuvo complicado. Ya hemos dicho el resultado, 73-76. Y la verdad es que los puntales de Valencia, como comentaba Brandon Davis, Chris Jones, Inglis y Oyeleye, nos hicieron un pupita, ¿eh? Los cuatro. Sí, sí, sí. Sobre todo porque efectivamente insistieron mucho en la cuestión de igualar el nivel físico los tres. Oyeleye puede jugar al tres, puede jugar al cuatro. Lo mismo que Damián Inglis. Y, bueno, pues, lo pusieron muy duro dentro de la pintura. Valencia colapsó muy bien por momentos las penetraciones del Madrid, las caídas de los pivots madridistas. Y, claro, al Madrid le costó mucho. Le costó mucho poder tener cierta, digamos, cierta fluidez en el juego interior. Así decirlo. Mira, por ejemplo, Tabar es seis puntos. Poirier cero. A pesar de los diez minutos que jugó. Casi once. Eso indica claramente que la pintura taroncha estuvo muy bien protegida. Partidito de Poirier es de los del año pasado, Javi. Bueno, once minutos, diez cincuenta, cero puntos, un rebote. Pues más le pedimos. Ya sabéis que le tenemos ahí con el monóculo puesto encima, por no decir la lupa. Así que se la tenemos puesta a todos. Pero, bueno, claro, como este año, después de la temporada pasada, pues había mejorado bastante, no pasa nada por decir que muchos partidos buenos han hecho este año también. Y este, pues no ha sido de los mejores, obviamente. No, obviamente no. Pero yo insisto, fíjate otra vez, compara los números con Walter Tavares, los números ofensivos. Y es que es lo que te comento. Para mí es indicativo de cómo Valencia cerró la pintura. O sea, claro, Tavares efectivamente tuvo poca incidencia ofensiva con esos seis puntos. Pero sí que luego siete rebotes, cuatro gorrazos, que fueron cuatro gorrazos además... En momentos puntuales. En momentos puntuales del partido en el último cuarto. Para impedir anotaciones claras de Valencia. Y bueno, dentro de lo demás, pues Facundo otra vez saliéndose. Para variar. Rudy contribuyó con seis puntitos. Mario G. Soña no estuvo mal tampoco. Doce puntos, tres de cuatro en tiro de dos. Dos de tres en triples. Un par de rebotes nada más. Y Gavidek al rescate. Claro, claro. Como siempre, Gavidek, fíjate, cinco de cinco en tiro de dos. Y uno de dos en triples. Y cuatro de cuatro en tiro de tres. Tres rebotes. O sea, Gavidek, digamos que fue un poco el faro junto con Facu y los Brates para que el Madrid sacase delante del partido. Correcto. Los dos argentinos y los Brates. Fue así. Mario, gran partido también con doce puntitos. Musa, pues también bien. Lo que has comentado tú de Rudy. Pues mira, llevaba el hombre varios partidos sin meterla ni en la piscina de su casa. Y enchufó un par de triplitos importantes. Un partido igualado. El Chacho, pues diremos que ha mejorado ahora en estos dos partidos. Pero el de Valencia tampoco volvió a naufragar, Javi, la verdad. Sí, sí. Sobre todo, ya no tanto la dirección de juego, sino ese cero de cuatro en tiro de tres. Que para mí un par de ellos, yo creo que fueron un poco precipitados. No precipitados porque estuvieron mal seleccionados, sino porque los tiró con ansia. Había fallado los dos primeros y los dos últimos se le veía que quería meter, quería meter a toda costa y los tiró con ansia. Y fruto de eso, pues cero de cuatro. No fue un mal porcentaje en general del equipo en el triple. 10 de 27, 37%. Claro, que podría haber estado mucho mejor porque de esos 10 de 27 pueden haber sido... Claro, es siempre cuanto a la vieja, ¿no? O de la lechera. 10 de 20. Porque de esos 10 de 27, 7 entre Yulis y el Chacho, pues cero de tres Yul y cero de cuatro el Chacho. Los demás, pues con buen porcentaje. Eso, lo que hubiese sido a lo mejor un 50%, que sería exceso o muy bueno. Rudy con dos de tres. El Facu con tres de seis. Mario dos de tres también. Uno de dos de Gavidec y, bueno, uno de tres de Yabuseleio y de Sanan Musa. Aparte de que hemos comentado de Mario Gesson y al dos de tres, pues la verdad es que fueron uno de ellos y otra canasta de dos. Pues tremendas, las recordarás. Han sido unos highlights del partido, de canastas a la media vuelta ahí con un tío encima. Tiros lejanos de Mario que nos dieron la vida, ¿eh? Cuando más calentaba el sol. Bueno, luego esto a veces propicia también que se tire alguna almendra, ya sabes tú cuándo. Pero la verdad es que este partido nos salvó la vida. Sí. Igual un poco lo que ocurriría luego después el domingo con Unicaja, ¿no? Que en momentos en los que el equipo estaba atascado, pues Super Mario salió al rescate y, claro, siempre nos deja, siempre, siempre nos deja en cada partido alguna canasta de estas que dices, es que este tío es de videojuego, auténticamente. Ha encontrado su sitio este año. Ya desde el último tercio de la temporada pasada parece que Chum Mateo le ha encontrado el sitio que no tenía a principio ni a mitad del año pasado. Y, bueno, pues se ha estabilizado en la rotación y contribuye. Contribuye Corata, está contribuyendo mucho este año. La verdad es que dentro de lo que es el arco de tiro de tres, en los tiros de dos, cercanos al 60%, ¿eh? 59,3, 16 de 27, muy bien el Madrid. La verdad es que sí. Es uno de los puntos negros que tenía el equipo el año pasado. Fíjate, sin embargo, el día de Valencia, 15 pérdidas. Otra vez provocadas, que es un aspecto que había corregido tanto en Neuroliga como en ACB, provocadas por la defensa de Valencia. O sea, sinceramente, lo que había comentado, salieron los dos equipos a la segunda parte del vestuario con el cuchillo entre los dientes en defensa. O sea, y fruto de eso, pues, 15 pérdidas que pocas, pocas, o sea, quiero decir, pocas veces lo habíamos visto hasta ahora a lo largo de la temporada. Y llevamos ya 20 partidos oficiales. O sea, que no es poca cosa. Yo me quedé muy satisfecho. Yo no sé tú, pero la verdad es que a mí este partidito no me apetecía nada perderlo. Siempre nos reciben ahí con un cariño especial, entre comillas. Y, pues, oye, la verdad es que muy satisfecho de cómo acabó. La verdad es que se había complicado bastante el partido. Y era una semana larga. La verdad es que nos han ido desgastando bien, ¿eh? Esta semana se ha notado ya que llevamos, pues, casi un tercio de temporada y una jornadita doble aquí con rivales, pues, los tres importantes, la verdad. Nos ha castigado físicamente y especialmente al amigo Jabu, que lo hemos perdido para, pues, quizá tres meses, ¿verdad? La lesión de Jabu ahí en la rodilla. Bueno, he estado leyendo. De momento no hay, digamos, una perspectiva de vuelta, pero de fecha de retorno. Pero lo que sí es seguro es que hasta 2024 no va a volver a jugar. Porque tiene una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla izquierda. O sea, precisamente la misma en la que ya a principio de mes había tenido una hipertensión. O sea, que la cuestión no es para mí. Sí, afortunadamente el Madrid, pues, entre Gaby Deck, Mario Hesonia, también en un momento dado cuando se recuperó del todo Eli, Eli John, de esa fractura de nariz y tal, pues, digamos que más o menos tiene el puesto cubierto, ¿no? Pero tú fíjate que estaba leyendo que este año, y esto es lo que llevamos solamente de temporada, que no es ni siquiera el primer tercio. Nos estamos acercando, pero básicamente hasta Navidades, hasta dentro de tres semanas, no vamos a alcanzar el primer tercio de temporada. Y ya, entre Deck, Endiaye, Tabárez, Yabusele, Abalde y Rudy, han faltado entre todos a 23 partidos. O sea, que es que el desgaste de jugar dos competiciones de este nivel de exigencia, como son sobre todo la Euroliga y la ACB, o sea, es brutal. O sea, es brutal. Entonces, mira, lo comentaba, adelantándome un poco al análisis de la derrota con Unicaja el domingo, comentaba Chum Mateo al final del partido que decía que quizá físicamente en el último cuarto el equipo se había caído un poco. Dice, yo no creo que sea tanto mentalmente, que no hemos tenido la ambición o la consistencia de otros partidos que hemos visto complicados, pero físicamente es posible que el equipo se haya caído un poco. Y eso con la plantilla larguísima que tiene el Madrid. Entonces, buen indicativo de que, evidentemente, para poder competir, sobre todo en Euroliga, o tienes 14, 15 jugadores de máximo nivel, o desde luego lo vas a pasar muy mal con una plantilla, ya no digo corta, sino que sea solamente de 12. Aunque pudieras tener una rotación de 12 jugadores todos útiles, al final el ritmo de competición y la dureza física de la competición te va a pasar factura. Y entonces, amigos de Valencia, apuestas aparte, ¿qué podemos comentar? Lo mismo que decíamos la semana pasada, o hace dos programas, ya no me acuerdo, el amigo Roberson, el escalón que le hace falta para ascender de donde viene el obra a un equipo como Valencia, pues partidos de estos le están costando meterse en la dinámica de partidos importantes, porque en ACB sí que, bueno, ya viene siendo el fichaje de máximo anotador en la Liga ACB el año pasado, pero en partidos grandes de Euroliga le cuesta. Sí, fíjate, 13 minutos, 12 minutos y medio, que para un tío con, digamos, con la solvencia ofensiva que ha demostrado, es poquísimo, y luego aparte es que lo falló absolutamente todo, 0 de 3 en tiro de 2, 0 de 1 en tiro de 2, en de 3, no tiro tiros libres, y nada más que dos rebotes, dos rebotes y una asistencia, esa es toda su contribución. Claro, si tú dices, bueno, es que en 12 minutos tal, pero es que has asumido 4 tiros en 12 minutos, sabiendo que tienes que compartir bola con tíos como Brandon Davis, Oye Leye, Chris Jones, y eso que, fíjate, que Jared Harper está lesionado también por un problema de aductores, si no me equivoco, en Valencia y va a tener para tres semanas. O sea, que Jared Harper cuando está asume también un volumen significativo de tiros en Valencia, ¿no? Pero bueno, no sé. Es una dinámica buena la de Valencia, la verdad. Sí, hombre, vamos a ver. Es nada, la que están haciendo, y bueno, pues mira, hay que pedirle más a Robertson, obviamente. Yo creo que al otro chico, al fichaje de este año, a Reuvers, pues también creo yo que habría que pedirle un poquito más, no sé. Bueno, a ver, el partido del Madrid no estuvo especialmente acertado, nada más, bueno, tampoco es que tiró mucho, o sea, un tiro a canasta y un tiro libre, que no metió, que fue un 2 más 1, le sacó a Tavares, si no me equivoco. Sí. Y tres rebotitos, pero... En otros partidos, tanto en la Liga como en ACB, está cumpliendo, está cumpliendo bien Goives, para mí, ¿eh? Bueno, y luego después, Govich, como siempre, pues aportando lo suyo, cuatro puntos que no es su especialidad a la anotación, aunque puntualmente pueda meter, pero sobre todo cuatro rebotes y, perdón, dos rebotes y sobre todo cinco asistencias, que es para Valencia Vásquez. No le puedes pedir más a Jovi contra un equipo como el Madrid que haga más, la verdad, creo yo, no se le puede pedir más, que en esos 16 minutos, lo que tú has dicho, cuatro puntitos, bien, cinco asistencias, perfecto, un balón perdón. Otro rebote, es un base alto, es un base alto, es un tío de metro 97, metro 98 y, obviamente, pues tiene físico, pues para echar un cable al rebote, ¿no? No, o sea, buen partido. La verdad que, buen partido. También, tampoco estuvo mal, sobre todo por la intensidad que le puso y tal, y esto, Boubacar Touré, que es otro de los fichajes de Valencia Vásquez de este año, añadiendo más músculo y más centímetros dentro de la pintura, porque claro, si tú te das cuenta del frontcourt que tiene Valencia Vásquez, entre Brandon Davis, Oyeleje, Damien Inglis y Boubacar Touré, pues, si se ponen ahí en el gimnasio a picarse con las pesas, a levantar hierro, no te digo nada, ¿eh? O sea, tela, telita náutica, vamos. Y, pues, me llama la atención la poca contribución de los nacionales el día de Valencia. Víctor, Víctor Clavel, Josep Puerto, Jaime Pradilla y el único que metió algo fue Xavi López-Arostegui, que metió cuatro puntos, dos de tres en tiro de campo, en tiro de dos, porque no tiró triples, y poco más. Pues, decía yo... Claro, es que tú fíjate, Chris Jones, 27 minutos y medio, tampoco estuvo bien en el tiro, ¿eh? Un 6 de 14. Pero, claro, es que se lo tiraron absolutamente todo entre Chris Jones, Inglis, Brandon Davis y Oyeleje. O sea, es que... Que sí, que sí, que sí, que sí, obviamente, obviamente. Entre esos que estuvieron acertados, pues, asumieron más balones. Entonces, al aro, pues, decía yo hace un minutillo, apuestas aparte, pues, ya que lo has dicho tú, mejor que nadie, pues, apuestas dentro, lo he dicho. Clavel, cero puntos, Pradilla, cero puntos, Arostegui, cuatro puntos, que, de esos cuatro puntos, dos de tres, como tú bien has dicho, en tiros de dos. Una fue una canasta debajo del aro, que llevaba media hora en la zona, hasta que le llegó la bola, no pitó allí zona a nadie. Y la otra fue un contraataque, que iba primero él, una bandejita súper sencilla de meter. Bueno, a ver, bueno, a ver, o sea, es que él no tiene culpa de que no piten los árbitros, o sea... Vale, vale, pero bueno, que yo digo cómo fueron los cuatro puntos de Arostegui este partido. O sea, que ya no vale ni cuando mete siquiera. Que sí, hombre, cómo no va a valer, que digo, que son cuatro puntos, los cuatro puntos que metió fueron así. La canasta, una que metió debajo del aro, llevaba media hora en la zona, y la otra fue un contraataque, que no sé quién venía por detrás. Pero bueno, la finalizó bien, lógicamente, pues no se le puede pedir menos. Cuatro puntos en casi 22 minutos, uno de valoración. Clavel, menos tres de valoración, y la verdad es que Pradilla, cero de valoración, pero jugó dos minutos cincuenta, muy poquito. Claro, qué clave, tiene menos tres de valoración, porque cogió un rebote, pero hizo cuatro faltas. O sea, más trabajo de intendencia, imposible decir, o sea, tú hoy no tiras, hoy dedícate a partirte los cuernos detrás. O sea, sí, sinceramente, vamos. Por nuestra parte... Y Puerto, y Puerto más de lo mismo, fíjate, Puerto tira un triple nada más, y un rebote ofensivo que cogió en nueve minutos. O sea, es que yo creo que la consigna estaba clara. Hoy, chicos, por parte de Moonbrue, hoy van a ser los foranes los que van a tirárselas, punto. Obviamente, obviamente, bueno, pues el otro indiscordia de la apuesta, que justo estaba en este partidito, por nuestra parte Alberto Valdez, pues también cero puntitos. Fíjate tú lo que son las cosas. Uno de valoración... Jugó... Ya, ya, cinco o cuarenta. Jugó seis minutos y tiró una vez a ganasta, o sea, y el uno de valoración es porque dio una asistencia y robó un balón. Y robó un balón, sí, 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 sí. Pero bueno, lo he dicho. Que le resta con el fallo que tuvo del único tiro que hizo Alaro, o sea, que ahora está. Para completar, luego lo diremos en el partido, pero ya que hemos dicho cuatro de los cinco que hay en la apuesta, el quinto y cinco, ¿no? El pivo de la alineación o el estar esta, pues Nachi cero puntitos también. Aline que... Entre todos cuatro puntitos. Se quedaron un poco lejos de los veinte... Javi. Bueno, pues ya está. Si ya sabemos que sus roles no consisten en meter puntos, consisten en hacer otras cosas en la pista. O sea, ya está. Es que yo no sé, yo lo tengo muy claro. De valoración, también la cosa... ¿Tú crees que llegamos a cero? A ver, espérate. Vale, Claver, menos tres. Pradilla cero. Arostegui uno. Vamos en menos dos. Pradilla... ¿He dicho cero? Sí. A ver, vamos en menos dos. Avalde uno, menos uno. Vaya, a ver, espérate. Vamos a buscar a... Y es que ya por curiosidad, a ver lo que hizo... Sé que Nayi metió cero, pero a ver de valoración lo que hizo. También fue un partido complicado para ellos, porque palmaron, por suerte... A ver, Nayi, ¿dónde estás? Que te tengo por aquí. Cero puntitos. Menos uno de valor... ¿Eh? Pues mira, entre todos, menos dos de valoración. Bien también. Para mí, claro. En fin. No voy a hacer más leña del árbol... Sangre del... ¿Cómo es? Leña del árbol gallo, ¿no? Porque, bueno, quedan todavía dos partiditos más que comentar. En fin. Dos días después, querido Javi. Partidito mucho más plácido contra Mónaco en nuestra casa. Sí, partidito mucho más plácido contra Mónaco. Y fíjate lo que estábamos comentando. Eh... Que el Madrid se dejó... Se han dejado ir. Desconexión total en el último cuarto y tal. Y yo te comentaba. Claro, es que si fuerzas la máquina para... A... Meterle de 40. Pues entonces, lo mismo, dentro de dos días, se te... Se te jode alguno por sobrecarga. Y efectivamente, Así pasó con Yabusele. En este... En este partido. Buena victoria sobre el Madrid. Sobre todo con un Mike James... Buena victoria del Madrid. Con un Mike James un poco desquiciado. Gracias a Defensa. De hecho, intentó sacarle dos faltas a Tavares. Y de una de ellas, Tavares le puso un corrazo que pareció aquello un mate de voleibol. Que yo creía... Yo decía, bueno, pero es que este se podía haber quedado con la bola, ¿sabes? En vez de... En vez de rematar... En vez de hacer un match de voleibol. Bueno... Y se lo pone con el codo, el tapón. Ya, ya, por eso, por eso. O sea, Madrid aplastante, sobre todo, el tercer cuarto. Donde los monegascos se vieron completamente desarbolados. Pero completamente desarbolados. Ya en el primer cuarto se anunciaba partido difícil para los de Obradovic. 30-20. Y escaparon vivos gracias a los últimos dos minutos, pues que metieron un poco más. Pero Madrid llegó a tener ventajas ya en el primer cuarto rondando los 15 puntos. O sea, a punto de romper el partido ya de entrada. O sea, eso ya de entrada. O sea, si Mónaco se perfilaba como candidato otra vez a la Final Four, como es, porque de hecho sigue estando a un puesto de playoff a estas alturas de competición, pues el Madrid, lo mismo que con la Virtus, volvió a pegar un puñetazo encima de la mesa y dijo, Nenés, aquí los que mandamos somos nosotros. Que vosotros todavía tenéis que comer muchos bollos para llegar a nuestro nivel. Entonces, pues nada, dominio total y absoluto del Madrid. 91-73. Ventajas que rondaron los 30 puntos. Estuvieron en 30 o 31, si no me equivoco. Y último cuarto del Madrid, pues relajado, que se llevó Mónaco 11-23. Y sabiendo ya que la victoria no peligraba, pues los de Chum Mateo bajaron un poco el pistón. Y bueno, pues Mónaco simplemente hacer un poco números. Porque claro, un equipo con el arsenal ofensivo que tiene Mónaco, entre Mike James, Elio Cobo, Jordan Lloyd, en fin, Alfa Diallo, Mottier Yunas, etc. Pues dejarles en 73 puntos, hablar del excelente nivel defensivo de los de Chum Mateo. Bueno, la verdad es que, bien resumido en general, lo que has dicho es totalmente cierto, ¿no? 30-20 acabó el primer cuarto. Yo creo que había un marcador tenístico, 30-15. Y luego hubo cinco puntos seguidos de Mónaco, que les enganchaba un poco al partido. El segundo cuarto lo ganamos nosotros de cuatro puntitos para irnos de 14 al descanso, que es una ventaja más que maja. Porque claro, lo que has dicho del tercer cuarto fue brutal, 27-11. Nos salía todo, la verdad es que yo creo que ni lo hemos visto en la vida y difícilmente volveremos a ver un equipo que acabe con un 85% en tiros de dos. 18 de 21. Es que hubo un momento que habíamos fallado, no sé si creo que uno al descanso, y luego fallamos dos en el resto del partido. Es que era tremendo. Sí, sí, o sea, una cosa espectacular, vamos. Luego, no estuvimos excesivamente mal desde el triple, 12-34. Sinceramente, tampoco es que hiciera falta con ese porcentaje de dos, tampoco es que hiciera falta o fuera excesivamente necesario, no sé, digamos, bombardear a los de Mónaco. Claro, 12-34 fue estropear el porcentaje en el último cuarto, porque aparte de los 18-21 en tiros de dos, en el último cuarto apenas tiramos de dos. Y vamos 12-21 en triples también, o sea, con un porcentaje maravilloso, que lo jodimos en el último, no sé si fueron uno de 13 o algo así, que acabamos todo sumado, 12-34. Porque es que el último cuarto, yo es que no sé si llamarle desconexión o dejar de jugar prácticamente, porque, claro, te llegas con 30 al final del tercero, era 80-50. Así fue el resultado del partido al final del tercer cuarto. Claro, 30 minutos en 10 minutos es prácticamente imposible que te remonten, incluso aunque no anoten nada. Pero, claro, fue dejar de jugar, por así decir, porque es que fue un festival de triple, venga, a ver, y obviamente el porcentaje de dos no lo fastidiamos, pero el de tres que era muy bueno también, pues lo desgraciamos, lo desgraciamos. Y, bueno, pues al final la distancia en el marcador fue eso, 91-73, 18 puntos, recordaron, pues eso, 23-11, ganó el Mónaco el último cuarto, que, vale, ciertamente, pues da un poco igual, ¿no? Pero, claro, de estas sensaciones ya viste la semana pasada que hicimos lo mismo con la Virtus, que íbamos ganando de bastante y haciendo lo que comentamos en el programa, un Showtime por momentos que fue espectacular en el segundo cuarto, nos fuimos de 20 y pico y en el último cuarto, entre final del tercero e inicio del último cuarto, la Virtus se llegó a poner, con balón para ponerse a 11, con 14 de ventaja, después de haber ido 25, estuvieron a 14, rebajaron 11 puntos la diferencia, y con balón para 11, con tres tiros libres que no los llegaron a meter todos, de Bellinelli creo que falló uno o así, entonces, eso pasó. El Madrid apretó dos minutos más en defensa y la Virtus se llevó 26, o sea. Claro, pero eso, mira, sí, sí, fue así, fue así, pero claro, te desconectas con la Virtus, te desconectas con Mónaco, vale, pones un minuto más o dos la máquina a funcionar y te vas a 26, correcto, te lo compro. Que vas ganando de 30 y puedes estear todo lo que tú quieras, entre comillas, también te lo compro, pero claro, lo haces una vez, lo haces dos veces, lo haces tres veces con Unicaja ganando de 21 y palmas el partido, luego lo comentamos, entonces, ojito con estas cosas, porque... Yo lo de Unicaja no lo veo igual, aunque pueda parecer igual, pero no creo que sea el mismo caso que lo de la Virtus y que lo de Mónaco. A mí me ha sorprendido bastante que me digas, oye, que estamos ganando un partido, 2, 3, 19, y en el 20, después de ir de 21 arriba, pues no pensaba yo que este partido se fuese a complicar tanto, te desconectas y dices, ahora me pongo dos minutitos más y vuelvo a hacer lo mismo, pues claro, no te sale el otro equipo. Es que fue una remontada de las de toda la vida, bueno, luego lo comentamos, luego lo comentamos, en la sección ACB. Nada, esto, pues, Victoria Corral volvió Yul, que se había ido, se ha ido un mes, por así decir, y ha vuelto otra vez acertado, con mandarina va, mandarina viene, alguna espectacular ahí a final de posesión, no se cortó tampoco un pelo, en cuanto vio que me metía ahí alguna, y luego sumado al último cuento, que fue un festival de triples, acabó con 4 de 10, pero bueno, buen partido, buen partido, 14 puntos, y muchos jugadores sobrepasando los 10 puntos, ¿no? Campazo, Juarier, Tavares, San Armusa, 21, espectacular. Fíjate, Campazo no jugó demasiado, ¿eh? O sea, yo creo que con el partido decidido, obviamente, pues mira, Chacho 18 minutos casi, y bajó bastante el minutaje, Chum Mateo bajó bastante el minutaje de Campazo, que solamente jugó 20 minutos y medio, cuando en estos partidos se está prácticamente rozando la media hora de juego, los 30 minutos. Claro, con tantas ventajas, pues se le podía perder. Claro, obviamente, obviamente, obviamente. Incluso con el Chacho como estuvo, porque otra vez, cero pelotero del Chacho, cero de uno en tiros de dos, cero de dos en tiros de tres, un rebotito, cinco balones perdidos, cinco rebotes, cinco asistencias, perdón, cinco rebotes, cinco asistencias, cinco rebotes, tampoco diría yo que estuvo cero pelotero, tiró dos triples nada más, o sea, tiró tres veces a canasta, vale, y no enchufó, pero luego la hora de hacer jugar a los demás y de trabajar los rebotes largos y tal, estos que salen ahí, y esto es muy importante, pues hombre, cinco rebotes, cinco asistencias, no estuvo nada más, sobre todo porque volvió a funcionar otra vez la sociedad con Poiguet, que el francés estuvo espectacular, comiéndose a Dante y Hall por momentos, que Dante y Hall ya sabemos que es uno de los cocos del juego interior a nivel de Euroliga, cinco de seis sentidos de dos, se atrevió incluso hasta a tirar un triple, Vicente, y once rebotazos, o sea, once rebotazos, o sea, diez de ellos defensivos, o sea, Poiguet cerró muy, muy, muy bien la pintura y estuvo muy activo. No, es que por ahí empezó el partido, la verdad, o sea... Claro, es que en el primer cuarto, bueno, Motie y Una sí que dio un poco la tabarra ahí en el primer cuarto a Eddy, pero cuando se produjo el primer cambio, cambio y se fue Motie y Una salvanco y salió Dante y Hall, Poirier amargó al americano, al de Alabama, lo dejó listo de papeles, vamos, o sea, que... Pero total y absolutamente, o sea, sí que gran partido del francés, muy buen partido también en los mismos números de... Básicamente de Eddy, doce puntitos también con dos de dos en tiros libres, ocho tiros, perdón, dos de dos en tiros de campo, ocho tiros libres, se infló a hacerle daño a la pintura, siete rebotes, cuatro asistencias de Eddy, que ya el año pasado empezó y este año, pues, está mucho más participativo, sobre todo cuando recibe en el poste alto o en el poste medio y tal, si lo ve claro, automáticamente siempre abre el balón a las esquinas y... o bien, pues, intentando que haya... buscar el famoso, el típico corte de Gaby Dett por la paralela a la línea de fondo, ¿no? Bueno, muy bien, cuatro gorrazos para variar, o sea, que... no, perdón, tres gorrazos para variar. Tú fíjate que el Madrid, tú fíjate que el Madrid puso ocho tapones. Sí, cinco pares y tres tabares. O sea, espectacular el juego interior del Madrid contra tíos de solvencia demostrada, pues, como son Motti y Junas, casi mil partidos en la NBA, bueno, mil, perdón, casi quinientos partidos en la NBA, Dante y Hall, que es de estos que descuelga los balones de la lámpara, de la lámpara del pabellón, o sea, el dominio del juego interior del Madrid descomunal. Y sobre todo, al final, se igualó un poco el tema del rebote, 39 del Madrid, 33 Mónaco, pero es que los dos primeros cuartos el dominio del rebote del Madrid fue descomunal. O sea, el Madrid pudo jugar a la contra, pudo correr todo lo que quiso y más. La verdad es que sí. Fue una maravilla de partido, lo vivimos placidamente. Después de la guerra, por llamar así, que vivimos en Valencia dos días antes, pues era más o menos justo lo que necesitábamos, ¿no? Otro partidito con un cuarto como el espectacular que hicimos con la Virtus, y partido finiquitado al final del tercer cuarto y dominado en la primera parte también. Así que, poco más que decir. Sí, a mí me gustaría destacar el trabajo defensivo que hizo uno de Inoy, que hizo Fabián Cossard sobre Mike James, que lo desquició completamente. Aparte de, bueno, pues contribuir lo suyo en ataques, siete puntitos, dos de dos en tiro de dos, uno de tres en triples, tres asistencias. Partido más que apañado del francés. Sí, sí, tres asistencias, un robo. Bien, en 17 minutos, la verdad, maravilloso Fabián. Bien también Rudy en la intendencia, metió un triplito de los cuatro que tiró. Bueno, ya he dicho, que llevaba una racha muy mala, tanto como Jules. Pues mira, va entrando un poquito el balón que se vaya animando, pillando confianza, ¿no? Y luego, bueno, pues los Brates, que no estuvieron, Mario Heysen ya prácticamente no jugó, bueno, jugó 11 minutos, pero tres rebotitos, cero de dos en tiro de tres, no asumió de dos. Y la verdad es que lo comentamos un poco, que, oye, ante la lesión de Yabuzeli y tal, oye, qué raro, ¿no?, que Mario no tenga minutos. Bueno, la verdad es que es porque Gianna Musa, que si jugó 22 minutos, pues estuvo bastante apañado. Fíjate, tres de tres en tiro de tres, en de dos, tres de seis en triples, seis de siete en tiros libres, dos rebotes, cinco asistencias, un robo, buen partido, buen partido del Borneo, buen partido del Borneo. Muy buen partido del Borneo. En su línea, en la línea en la que comenzó la temporada. Sí, sí, 21 puntos en 22 minutos, pues, qué más quieres, o sea... Además, tú fíjate los porcentajes, o sea, 100% en tiro de dos, 50% en triples, 85%, casi 86% en tiros libres, y el Madrid, muy importante, volvió a bajar el número de pérdida de balón a 12, que ya es una ratio, todo lo que sea rondar 10, es una ratio que está bastante bien. Hombre, lo ideal es perder los menores posibles, los menos posibles, pero bueno, si contra un rival como Mónaco, pues pierde nada más que 12 bolas, pues mira, bastante apañado. Pues sí, y por la otra parte, pues mira, nos reencontrábamos contra nuestro exjugador, Cornelí, que vino a su antiguo pabellón la temporada pasada, se enchufó dos triplitos el tío, se conocía bien los aros, tirito rápido de los suyos, los enchufó. Sí, una de dos en tiro de dos y dos de dos en triple, y un rebotito, only. Y salvamos a Mati Junas, que ya empezó bien el partido, la verdad, de los ocho primeros puntos, metió él, no sé si los ocho, creo que los cinco seguro, porque metió una ganasta y luego un triple, el tercer ataque se lo tiró él también, otro triple que falló, pero bueno, 14 puntos en 15 minutos, con los bichos que tiene la Madrid ahí, pues claro. Y sobre todo, fíjate lo que yo te comentaba, que le estuvo planteando dificultades en la defensa a Tavares, 4 de 4 en tiro de dos, o sea, todo lo que tiró de dos, lo metió, y Mati Junas no es precisamente, es un tío que juega bastante cerca del aro, independiente de que puntualmente pueda salir a abrir el campo del frontal, que no tiene mala zurda, pero 4 de 4, lo que sí es que se quedó bastante escaso, dos rebotes, nada más, para un tío de su peso y de su compresión y de su altura, propiciado precisamente porque es que el Madrid cerrolaró a las mil maravillas, protegió su rebote defensivo a las mil maravillas. Mike James, decías tú, pues bueno, mira, 13 puntos en 26 minutos, no estuvo bien en tiros de dos, porque uno de siete en... Claro, es que es lo que digo yo, que es que Fabián Cosex se le metía ahí un poco en la entrepierna a tocarle las cositas, que no le dejó vivir, pero luego fíjate, cuatro rebotes, cinco asistencias, 3 de 6 en triples, bueno, digamos que hubo ciertas penetraciones en las que él forzó como siempre y entre las ayudas a la defensa de Cosex y las ayudas defensivas, pues la verdad es que en tiro de dos estuvo fatal. De todas maneras, en general, fíjate, 38%, no llega al 39% en tiro de dos Mónaco, o sea, 19 de 49, 8 de 24 en triples. O sea, es que el Madrid los dejó secos, secos, secos totales, ¿eh? Totalmente, totalmente. Okobo y Lloyd, que son grandes tiradores, pues se quedaron mal. Okobo, dos de ocho en tiros de campo. Jordan Lloyd, pues cero de seis, metió dos tiros libres, dos puntitos, y pues nada, alfa-dialo más o menos igual, dos de once en tiros de dos y cero de uno en tiros de tres. Uno de esos dos de once de diálogo fue un mate bastante bueno, si no recuerdo mal, pero... Sí, mira, el que no estuvo mal de cara al aro fue John Brown, en cuatro de cinco en tiro de dos. Lo que pasa es luego después, claro, dos rebotes, y además dos rebotes defensivos, o sea, que no hizo la pupa que suele hacer en el rebote ofensivo porque es que el Madrid, como digo, protegió su rebote de manera espectacular. Y otra jornadita más, pues el block de Kemba, cero de cinco en triple, muchos de esos forzados tirándose encima, metiéndose dentro del círculo del cilindro del defensor a ver si le pitaban falta y tal, y un... Dos puntitos, ¿no? Ahí, de una penetración que hizo... Dos puntitos y hacer jugar, lo que es hacer jugar al resto, cero, nada, cero asistencias. O sea, cero asistencias. Y me sorprendió que no jugara Mamyaité, estando convocado, no sé si tendría algún problema físico o algo, pero ya le conocemos de sus años, de su paso por la Virtus, es un tío físicamente que podría haber plantado cara en la pintura a los pibos del Madrid y nada, cero minutos. O sea, no jugaba absolutamente nada. No sé si fue por decisión técnica de Obradovic o porque tenía algún problema físico. Pero bueno, convocado, la rueda la hizo, estuvo en el banquillo. En fin, sorprendente, para mí sorprendente. El que juega poquito es Terry Tarpi en este equipo. Está jugando pocos minutos este año. Está jugando pocos minutos, efectivamente. Y lo tiene un poco... Obradovic lo tiene un poco como perro de presa. De hecho, lo sacó en plan perro de presa. Sí que es verdad que metió el único triple que tiró. Dos rebotitos, pero en seis minutos y diecisiete segundos, pues básicamente perro de presa. O sea, yo para mí es una versión Fabián Cosea, pero dos escalones por debajo de calidad ofensiva. Ojo, que recordemos que es internacional con Francia, ¿eh? Y que su padre es uno de los americanos históricos de la LNB, de la liga francesa, ¿eh? O sea, que... Que yo lo he visto en la selección y me gustaba este jugador las veces que estaba ahí. Pero no le he seguido mucho, la verdad. Y dije, mira, está en Mónaco este año y tal, a ver qué tal. Pero nada, pocos minutos. El otro día seis minutitos. Sé que está jugando de media, eso más o menos. Cinco o seis minutos. Hombre, es que hay mucho jugón ahí, como el Coliseum, está claro. Es que en su puesto, que es el de escolta, pues fíjate, Elion Cobo, Jordan Lloyd, Mike James, que puede jugar de uno, puede jugar de dos. Alfa Dialogue, que puede jugar de dos, de tres o de cuatro, de lo que quiera. No estuvo Guatará, porque no estuvo Guatará. Creo que tenía molestia física. Otro con el que compartir, con el que pelearse por el puesto. Con el plug físico que te da el francés. O sea, entonces... Sí, complicado. Es muy complicado, muy complicado. Yo, precisamente, creo que jugó los seis minutos, que suelo jugar Guatará cuando está. Te lo digo así de claro. Pues muy minimizado el Mónaco, que no es ningún Mindundi en la liga. Es un gran equipo y le minimizamos. Hubo momentos en los que era un juguete roto en el tercer cuarto. Fue aquello un espectáculo nuestro, así que... Muy satisfechos. Y fíjate que al final Dante Hall, aunque sí que es cierto que le amargó bastante Poire y la vida, pero fíjate, acabó con ocho puntos, tres de seis en tiro de dos. Los dos únicos tiros libres que tiró los metió. Y luego ocho rebotes, que no es poca cosa, ¿eh? Ocho rebotes. Ahora, eso sí, le puso, que la fue a meter para abajo y le puso Vicente un gorro. Sí, una le puso muy guapa, sí. Le puso una muy guapa a Vicente para decirle, aquí, esto es mío, en mi casa no. Marcando territorio. Un poquito engordando la estadística anotadora en el último cuarto, que el Madrid se fue del partido totalmente. Lo cierto es también, ¿eh? Sí, pero bueno, los ocho rebotes... Sí, no, no, esos hay que pillarlos. Los ocho rebotes hay que pillarlos, o sea, eso no tiene más. Eso no tiene más. Fíjate, es que, salvo Dante Hall y Mike James, que cogió cinco, cuatro rebotes, es que el resto... Helio Cobo, dos rebotes. Jordan Lloyd, tres. Jarrod Blossom Game, dos rebotes. John Brown, dos rebotes. Alfa Aliado, Dialog, dos rebotes. Motiejunas, dos rebotes. Joder, o sea, el frontcourt de los altos de Mónaco, perdón, John Brown, Dialog, es un tío que es un jugador todoterreno y con el físico que tiene, pues habitualmente suele contribuir más al rebote. Y tal, Mamjaité, ya hemos dicho que no jugó, pero Motiejunas, dos rebotes. O sea, es que, es que básicamente, o sea, no rascaron, no rascaron, es que no rascaron, así de claro. Bueno, al final, dos rebotes, dos rebotes, dos rebotes, van pillando todos los rebotes y no perdieron los rebotes, por tanto. Porque, bueno, sí, claro, el Madrid falló poco, pero fueron 39 rebotes del Madrid, 33 de Mónaco, 6 rebotes del Madrid. Sí, pero en la fase decisiva del partido, o sea, cuando se rompe el partido, el que domina el rebote, yo me parece recordar incluso que el Madrid fue doblando en el rebote a Mónaco. Con tres tiros fallados de dos del Madrid y con 12 de 21 que llevábamos en triples, pocos rebotes hay. Luego, claro, en el último cuarto, pues que tiramos triples ahí como con la escopeta de la falla de tu pueblo, pues pillaron ahí rebotes a saco, está claro. Claro, por eso. Bueno. Por eso. El último cuarto fue de maquillaje por parte de Mónaco. Sí, a mí no me gustó, la verdad es que el Madrid se fuese tanto, la verdad, que obviamente el partido estaba ganado, pues cierto era, pero que yo no me gusta una desconexión tan. Supongo que al entrenar a Chus tampoco le gustó mucho. En fin, pues que, bueno, no pasa nada. Partido finiquitado, gran victoria, la verdad. Dentro de nuestra apuesta, pues un jugador de nuestro Quinteto Random, pues no jugó a Valde, cero minutos, así que, bueno, yo con eso también cuento, en la apuesta. Así que, bueno. Que detalle del partido. Bola que saca en una lucha por el rebote que toca, no sé si es Don Tejolo o no sé quién fue, o alguien, Montelluna o algo así, con Tavares. Entonces, la toca al Monegasco, se ve claramente, ya sin repeticiones de primera, Basiliki, Sarusha, la griega, lo primero que hace es pitar bola para Mónaco. Claro, y Tavares flipado, hasta que se volvió a echar el pabellón y tal, esto encima, y la griega automáticamente corrigió la decisión. Pero, primer instinto, pitar en contra del Madrid. Bueno. O sea, en una bola que es una afuera que es clarísima de Mónaco, pero clarísima, y lo primero, y lo que hace la tía, automáticamente pita bola a favor de Mónaco. Pero si lo tenía, además, es que ella es la que estaba de fondo y lo había visto a un metro. ¿Cómo eres capaz de pitar en contra? O sea, es que yo, yo de verdad lo flipo, ¿eh? No sé, parece que los tienen eleccionados para que, automáticamente, primera decisión sea siempre en contra del Madrid. No sé, bueno, es un detalle, no tuvo afortunadamente influencia en el partido. El arbitraje, digamos que con el partido roto se dedicó a pitar lo que tenía que pitar, más o menos. Pero, no sé, te llama mucha la atención, ¿no? Que dices, oye, automáticamente en la relación se nota, se ve claramente que la toca el jugador de Mónaco y lo primero que hace es pitar bola a favor de Mónaco. O sea, es que... Aquí tendría que equivocarse... Es que fue, en fin... Este partido tenía que equivocarse mucho para que se nos complicara, la verdad. Ya, ya. Fue un partido plácido, sí, que es una anécdota. Entramos en nuestra porra, querido Javi, rápidamente. La verdad es que acertaste tú más que yo los resultados, los que fallamos, los fallamos conjuntamente y los que apostamos diferente, pues acertaste tú más que yo. ¿De qué jornada, querido? De la primera, empezamos, de la de la 8. Sí, de la de la 8, martes-miércoles, decíamos... Yo comentaba que de Madrid le ganaría al Mónaco después de haberle ganado ellos al EFES en casa y apostamos ambos por Mónaco y la verdad es que, pues no, el EFES, pues mira, funcionó esta vez en el partido de los turcos, fuera de casa. Y pues Mónaco perdió los dos partidos, el primero en casa... Sí, sí, la verdad es que estuvieron... Estuvo bien el EFES, gran buboa de nuevo, que está haciendo buena temporada. Larkin, en el duelo con James, pues estuvo bastante mejor que el jugador de Mónaco. Y Darius Thompson, pues también gran partido, 16.5 asistencia, ayudando... Bueno, Claiborne estuvo ahí un poquito más para atrás, asistiendo bien, pero poco anotador estuvo Claiborne. Pero bueno, ese es el resultado. Ganó EFES y en Mónaco, pues mira, Jordan Lloyd bien y pues lo mismo. O sea, Jonas y James, pero sin estar a tope. Ojo, que Jordan Lloyd, si no me equivoco, se ha perdido gran parte de lo que llevamos de temporada. No sé si este era el tercero o el cuarto partido que jugaba en toda la temporada. O sea, tiene que coger ritmo todavía. Y ya le conocemos de Valencia y de la temporada que hizo el año pasado en Mónaco. Y cuando coja onda el americano, ojito. De todas maneras, este Anadol UEFES no termina de arrancar, sinceramente. Y mira, lo que no ha metido a Claiborne el otro día, lo ha metido ese en Larkin. Sí, sí, muy bien. Un gran partido de Larkin. Es un gran jugador. Bueno, tiene ahora mismo, como el que dice, las llaves del Anadolu. Sin Sisic, pues... Perdón, sin Misic. Sí, sí, sí que está el pivot, el base. Misic. Y le está ayudando mucho Bubuá, la verdad. Decimoslo, casi es una temporada parecida a la de Poirier, la de Bubuá. El año pasado desaparecido y este año ha vuelto por sus fueros. Tiene una muñeca muy fina, la verdad. Entonces, le está demostrando este año Bubuá. Bueno, victoria... La verdad, buena. Yo creo que, sinceramente, buena victoria coral de Anadol UEFES. Fíjate, aparte de Shailarkin y Bubuá, que pasaron de los 20 puntos, pero Darius Thompson, 16. Y luego, pues, una playa de ahí de unos cuantos. Pues, Ply, 7 puntitos. Caballo Loco Willys, 8 puntitos y 5 rebotes. Sisic, 6. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, Clyburn es lo que te digo. Fíjate, Clyburn nada más que tiró 6 veces a canasta. Falló los 4 triples que tiró, nada más 2 tiros de 2. Que Clyburn, en un partido, se tire 6 veces a canasta, pues... En 22 minutos, muy poco. Es poco, es poco. Pero claro, luego después, 6 rebotes, 5 asistencias. O sea, no le pueden negar el trabajo. Le dio cancha a Ply, que yo creo que ha jugado, pues mira, este partido 6 minutos, voy a entrar en su ficha, porque no debió jugar mucho más. No debió jugar mucho más. Espérate. Sí, pero fíjate, Tibor Ply, 2 de 3 en tiros de 2 y 1 de 2, 1 de 1 en triples. Sí, bueno, es que ya hemos dicho que no es ningún inútil. El tío sabe jugar. No es Karim Abdul-Jabbar, obviamente, pero es que a mí siempre me llama mucho la atención, porque aparece y desaparece como el Guadiana. Muchas veces no le ponen. Este año está jugando muy poco. Este partido, pues mira, 7 puntos en 6 minutos, mejor que... Me estoy viendo aquí. Ha jugado 5 partidos. Y un partido contra Olimpiaco, 16 minutos, y contra el Madrid, jugó 11, pero es que llevaba una media de jugar 3 contra la Barça, 3 contra Asbel, y 6 contra la Monaco, que ha jugado. Es que lleva 40 minutos en 5 partidos. Poco para él, porque ellos ahí necesitan de su altura, de su envergadura, y que ya digo, que no es ningún paquete. Claro, obviamente. Luego, fíjate, el croata antes de Zizic, casi 23 minutos, 3 de 4 en tiro de 2, 4 rebotes, más o menos cumpliendo, cumpliendo. Y se les acorta un poco la rotación por la baja de Elijah Bryant, que es otro tío que, hasta que Shane Larkin no ha pillado el punto, pues, el que estaba sacando las castañas del fuego ahí a nivel ofensivo desde el exterior y tal, era Bryant. Aparte de que, obviamente, pues es un buen defensor, es un muy buen defensor, Elijah Bryant. Pero bueno, contaron con Bouba, claro, la minutada que se han jugado los tres exteriores. Shane Larkin, 35 minutos con 39. Rodrigo Bouba, 30 minutos con 51. Darius Thompson, 30 minutos, 32 segundos. O sea, es que... Luego, Derek Willis, 29 minutos. El ex de la Peña y de Venecia. Es que son cuatro tíos que se han mamado una treintena de minutos, pero fácil. Clyburn, 21 minutos y Zizic, 22, casi 23, entra dentro de lo lógico, digamos, de una rotación. Pero, claro, es que estos cuatro se han mamado treinta minutos cada uno. Pues a ver cómo llegan al final de la temporada. Porque así lo tienen... Van a llegar con la lengua afuera. Sí, porque efectivamente, fíjate, Gatsi no cuenta prácticamente nada. A ver, Jussu Solac. Yo creo que buena temporada el año pasado en ACB y tal. Pero, claro, no es lo mismo jugar en un equipo de clase media de ACB a pegar el salto a una Euroliga, ¿no? Ercan Osmani, 0. Erkan Gismaz, 10 minutos. O sea, es que los turcos, los nacionales, no cuentan absolutamente nada. Y queda por ver también un poco la contribución de Tyreek Jones, que no había empezado mal la temporada, pero es que es siete minutos y medio. Bueno, pues victoria de FES en Mónaco. Era un partido interesante. Otro que también era interesante. Lo acertaste tú, Maccabi, Olimpiakos, en Belgrado. Sin público. Pues apostaste por seguro, ¿eh? Jodido, yo aposto un poquito más por la sorpresa. Pero se llevó el partido del Oli. Bueno, de cinco, ¿eh? Setenta y cuatro, setenta y nueve. Tenía el partido controlado. La verdad es que hubo ahí un toque de cornete ahí, un poquito de remontada en la segunda parte de Maccabi, pero no llegó. No llegó. Y bien, bien Olimpiakos, la verdad. Mejoró bastante el rendimiento de las últimas semanas. Y Coral, la victoria, la verdad. Trece de World Cup, diez de Isaiah Canaan, diez de Fall, trece de Alec Peters, con varios jugadores también ahí acercándose a los diez puntos por debajo. Pero Papo Nicolau siete, Sigma ocho, Williams Goss ocho. Y el Maccabi, pues mal Lorenzo. Ha empezado muy bien la temporada, pero ha bajado un poquito el rendimiento de estas últimas semanas. Y en el tiro, dos de trece. Tiros de campo, ocho asistencias muy bien y cuatro rebotes, pero dos de trece en treinta y un minutos, ahí se les va a las opciones de victoria. Bueno, a ver, hombre, teóricamente sobre el papel, un Maccabi Olimpiakos con las actuales plantillas tal y como está, pues se previa partido igualado. Y setenta y cuatro, setenta y nueve, pues es lo que indica, sinceramente. Sin White Ballwin y... Otra vez, que vuelve a estar otra vez tocado. Y aparte, decía yo, de los cero de siete de Lorenzo en triples, dos de trece ya digo, dos de seis en tiros de dos, pero seis de treinta en general el Maccabi. Cero de siete de Brown, cero de tres de Bartolomeo, uno de seis Black y cero de cinco Colson. Es que así imposible. Bueno, es que si no tienes el día desde el exterior, se te va a cerrar la pintura del rival, pero a saco, Paco. Y ya sabemos que tíos como Nivo y tal, pues es que viven mucho de... No se generan sus tiros, sino son más bien terminadores. Entonces necesitan, necesitan que la pintura está abierta para que les lleguen balones. Correcto. Pues te llevaste esta para ti, el Olympiacos. La Virtus, en el duelo italiano, recibía a la Armani en casa y se llevó el partido de la Virtus. Lo acertamos los dos en este caso. Apostamos por la Virtus, el equipo local. Siete puntitos de ventaja para la Virtus, que bueno, ciertamente, la verdad es que era favorito en casa y está haciendo mejor temporada que la Armani de Milán. Sí, a ver, la Armani había conseguido dos victorias después de haber empezado mal, pero otra vez es un proyecto que no termina de arrancar y por plantilla y jugadores, pues no le falta, desde luego. Sí que es verdad que Kevin Pango, pues, está en la picota. Crucificado ya. Sí, 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 completamente crucificado. Igual de crucificado que cae el Gallen para la Tena y Cos. O sea, sí de claro. Pero bueno, a ver, teóricamente debería ser un partido apretado y, de hecho, tampoco es que fuera una diferencia a siete puntos, tampoco es que sea una diferencia excesiva. Es decir, oye, es que le han metido una pana de 20, ¿sabes? O sea... No, el único en el segundo cuarto lo ganó de 10 puntos la Virtus. Empezó el primer cuarto 26-21 ganando a Milán, pero luego acabó por delante del marcador todos los cuartos la Virtus. El tercero lo volvió a ganar Armani, pero esos 10 puntos de ventaja del segundo cuarto, pues fueron decisivos. Sí. Valencia-Real Madrid lo ganamos nosotros. Y este siguiente la cagamos los dos, ¿eh? Porque Estrella Roja, Estrella Roja, Fenerbahce, apostamos claramente por el equipo turco y, claramente, ganó el equipo serbio de 30. O sea, pero es que... De 56. De 31. O sea, es que una paliza insospechada. Yo, para mí, la sorpresa de esta jornada, ¿eh? O sea, ojito también con Fenerbahce, que tampoco terminan de arrancar los de Itudis. Pues, además, con esa cuestión de que ahora se me lesiona Raúl Siñoneto, lo ficho a Raúl Siñoneto y echo a Karatés, luego se me lesiona y tengo que echar mano de Karatés, que tampoco termina de funcionar porque sabiendo que está en la picota y que tiene fecha de conducida, pues no termina de estar a gusto y, no sé, no termina de funcionar a Fenerbahce. No, un partido que he desconectado totalmente. Fenerbahce, 8 de 24 en triples y Estrella Roja, pues, es gran Tio Dosic, que lleva ya varios partidos de temporada liberado y este, pues, se salió 18 puntos en 19 minutos. Bueno, tres asistencias. Viene acompañado de Nedovic, Volumboy, que a mí es un jugador que... De estos que dices tú de la intendencia y tal, a mí, dame tres Volumboys o medio Volumboy y tres claveres, te los cambio. Tío, es que a la mínima que aprovechas, zurras, tío. Son gustos, son gustos personales, son gustos personales. Pero bueno, oye, bien acompañado. Ya digo, Nedovic, Volumboy, buen partido también. Bien, Mitrovic, Lazarevic, 11 puntitos, Dos Santos, 11. Bien, el gran partido de Estrella Roja, la verdad. Sí, sí, sí. Álva Berlín. Sobre todo en la línea que había mostrado en el Palau Blaugrana, que le estuvo contestando al Barça, incluso llegó a ponerse por delante. Recordemos, y se fueron bastante cabreados, porque hubo dos minutos de permisividad arbitral en la defensa del Barça, y tal. Entonces, claro, si se acostumbran a jugar a ese nivel, entonces, ojito, porque son un serio candidato para meterse en playoff. Álva de Berlín. Recibí a Asbel, el duelo por todo lo bajo. Apuestamos por el Álva por jugar en casa y lo fallamos. Ganó el Asbel, pues yo creo que, no voy a decir sorprendentemente, porque la verdad es que ahí en el duelo de todo lo bajo podía ganar cualquiera de los dos. Partido igualado, se lo llevó por cinco puntitos Asbel, un marcador bajo, 73-68, pues sin mucha historia. Bueno, sobre todo, gran defensa de los de Gianmarco Pozcheco, dejando a Álva de Israel González solo en 68 puntos, que sabemos que es un equipo al que le gusta mucho el volumen ofensivo, jugar mucho a la contra, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que este partido, sinceramente, podría ganarlo cualquiera. Iba a ser un partido igualado, y efectivamente cuatro puntos te indica que es que las diferencias no son significativas. Dos partidos muy igualados. Bueno, sorprendente, Panathinaikos sorprendente por el bajo rendimiento que está ofreciendo, la verdad, que jugó un partido muy igualado contra Zalgiris. Lo acertamos, la verdad. Dimos favorito a Panathinaikos, pero, pues, a punto de llegar a la prórroga, que, claro, si estás a punto de llegar a la prórroga en el partido, puedes ganarlo o perderlo perfectamente. Y eran, claro, favoritos con la plantilla que tienen. La verdad es que decíamos ya, antes de apostar por el partido, pues uno no sabe ya qué medirse entre el Pana y el Efes con las plantillas que tienen y lo, entre comillas, y a veces, sin entre comillas, lo mal que lo están haciendo, pues dices, a ver qué apuestas aquí. La verdad es que en casa eran, claro, los favoritos, creo yo, contra Zalgiris y otro partido flojete, además, con un final... Yo no sé si lo viste tú, pero fue... No, no lo pude ver, no lo pude ver. Yo lo vi, yo lo vi al partido y fue esperpéntico, que parece que quiere ganar el uno o el otro que no, fallos por un lado, fallos por otro, y fallos por el trío arbitral también, porque fue muy fácil pitar las últimas faltas a favor del Panathinaikos y muy difícil pitarlas a favor de Zalgiris. O sea, que poco menos que fue un arbitraje notablemente casero, ¿no? Pero yo, más que nada, fue al final, ¿eh? En el último minuto que estaba el partido... Bueno, claro, ya es que el último minuto con el partido igualado es cuando es decisivo, porque si esto pasa en los tres primeros minutos del primer cuarto, pues no pasa nada. Hay tiempo de sobra para... Claro. Oye, que a nosotros nos hacen arbitraje de principio a fin durante otro partido, bien lo sabes. Bueno, pero es que eso yo ya lo vuelvo a decir, que eso, tanto la Euroliga como la Liga CB tienen su sede en Barcelona. Punto. Ya está, es que no lo vuelvo a repetir más. No fue un robo al Zalgiris, obviamente, pero sí que hubo un par de jugadas al final. El arbitraje cariñoso a favor de Pana. Sí, el último minuto el arbitraje fue cariñoso a favor del Pana. Pero bueno, de nuevo ahí con Matías Lesor y Mitoglu haciendo un gran partido y lo demás... Bueno, sí, es Lucas bien, mal en el triple, falló un tiro libre que parecía que podía dar el partido ya al Pana, lo falló, y triple que te crió para empatar con poquitos segundos ya para acabar el partido, la verdad. No me acuerdo quién lo metió. No sé si fue Kinnan Evans. No me acuerdo, no me acuerdo. Digo Kinnan Evans y igual me equivoco porque a lo mejor no fue él, pero empató el partido al final con un triple. No hicieron la falta, es que no hizo la falta el Panathina y Kors. Quedaban 20 segundos o así y tuvieron tiempo para meter un triple y luego pues falta para un lado y falta que no fue para el otro. Entonces, bueno, victoria del Pana. Por esto, comentarte, Mitoglu, después de la temporada de sanción por doping y tal en Milano, parece que tiene ganas de reivindicarse. Sí, se ha tomado otro jarabe. Bueno, pues no lo sé si se ha tomado otro jarabe, chico, pero desde luego está haciendo una temporada en lo único de lo poco salvable de la irregularidad de Panathina y Kors. O sea, y lo digo claramente. Pues sí, la verdad es que buena temporada está haciendo. Otro partido que estuvo igualado hasta el final. Luego lo ganó el Bayern 94-85 al Partizán en casi nueve puntos. Falló incluso un tiro libre en el último momento Francisco para irse 95-85 y ganarle de 10. Pero bueno, que esto se decidió en el último menos de un minuto. luego al final entre tiros libres, pérdidas del Partizán y tal. Estuvo el partido igualadísimo hasta el final. Muy contento se le veía al aso por derrotar a Celco. Acertaste tú la porra, yo aposté como siempre por Celco y ganó el Bayern como predijiste tú. Buen partido del Bayern la verdad contra un Partizán. Pero bueno, ya digo, fue igualadísimo el partido hasta el final. ¿Se procuraron? Bueno, yo ya comenté que el proyecto del Bayern iba a ir creciendo conforme fuera avanzando la temporada y porque han fichado dentro de las posibilidades de la sección de baloncesto del club han fichado bastante bien a mi entender y tiene una plantilla bastante maja y un Partizán pues eso, sin Dante Exum, sin Matías Lesó que se ha ido a Grecia a Panathinaikos y tal, pues claro, no tiene la plantilla que tenía el año pasado ni la explosividad que tenía el año pasado. Entonces, normal que uno haya subido y que otro haya bajado. Quiero decir, en el nivel consecuencia, partido igualadito y lo que dices tú, pues, hombre, yo creo que el ASO le tiene a Obradovich en alta estima, pero como ha sido su entrenador, pues eso de ganarle a tu entrenador, al que ha sido tu entrenador, pues siempre te da un poco de vidilla, ¿no? Pues sí, hombre, yo no sé si comparten mucho lo del proyecto porque, a ver, empezaron mejor de lo que yo pensaba y a día de hoy están donde yo pensaba que iban a estar porque están antepenúltimos, han ganado tres partidos. Bien, es cierto que está empatado con el decimocuarto pero bueno, está ahora mismo antepenúltimo, 14 Estrellas Rojas, decimoquinto Armani y decimos esto Bayern, que si no hubiese ganado la semana pasada, estaba ahí abajo con Asbel y Alba Berlín. Creo, si no recuerdo mal, que el partido de dos días después lo perdieron en Caunas, también un partido igualado, espérate, estoy hablando de memoria y igual me equivoco, pero voy a mirarlo, espérate, que me cambie la página. No, no, sí. Creo que fue así. Ahí está, 74-73. Se decidió, tuvieron un balón para ganar, se la tiró Volmaro, es que lo tenía en la mente y digo, igual me estoy... Pero no tiene mala plantilla, o sea, tú date cuenta que más de la mitad de la plantilla del Bayern son gente que es nueva, o sea, Silvian Francisco, Volmaro, este, Sergi Vaca y tal, o sea, entonces, tienen que conjuntarse. Yo digo lo mismo que dije al principio, temporada, que si se meten en playoff no va a ser un milagro, pero casi, porque los veo del octavo para abajo en la clasificación, la verdad, y a día de hoy, del octavo para abajo, que tú decías de los equipos que hay, porque claro, nadie contaba con que estuviese ahí Milán, a día de hoy para abajo, pues mira, el F es el décimo tercero, con una victoria nada más que el Bayern, Milán igual, empatados con ellos, y les ha compartido Partizán, Valencia, con la temporada que está haciendo Valencia, pues está ahí, noveno, Baskonia, que ha remontado un poquito, es que yo no los veo. Que a Valencia, Valencia han sido dos derrotas seguidas, una de 30 y otra con el Madrid, que le han castigado mucho en la clasificación. Correcto, correcto, bueno, el mejor Valencia está ahí en la pomada y al Bayern, yo creo que no le vea el nivel de Valencia, durante la temporada, y Valencia a ver si se mete, veremos, al Bayern no le veo metiéndose, lo dije y lo mantengo. Hombre, yo creo que Valencia en buena ley y si sigue con la línea en la que está de juego, no debería tener muchos problemas para meterse en playoff, sinceramente. ¿Tú crees que lo va a mantener a final de temporada con los equipos que hay ahí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tengo ciertas dudas, lo veremos, lo veremos. He dejado para el final haciendo ahí un salto de caballo, como siempre digo. Lo que nos da gustito, lo que nos da gustito. Sí, porque bien es que fallamos los dos también la apuesta del Barcelona. yo ya lo dije, si recuerdas que dije, ostras, ¿y en este no pueden perder los dos? Sí, sí. Bueno, si es de perder, preferíamos que perdiese el Barcelona, obviamente, aunque apostáramos por ellos, porque también veíamos a Baskonia que, bueno, con todo el mare magnum que ha ido sucediendo estas semanas en Baskonia, pues, pues, ciertamente era más favorito en el Barcelona, pero, la verdad es que nos alegramos de la victoria basconista ante nuestro eterno rival, 94-71, ¿eh? No de poco, 23 arriba. Bueno, es que hubo por momentos en los que el Barça estuvo completamente desarbolado, pues, no sé si puede llegar a ir perdiendo no sé si de 26 o de 27, o sea, una cosa, de hecho, es que Grimau, cuando le entrevistaron al final del partido, a ver, cuéntame, ¿cuáles han sido los puntos clave y tal? Y dijo, pues nada, han estado mucho mejor que nosotros, y punto, es que no hay nada más que decir, o sea, ya está, lo resumió perfectamente, sonoro repaso del Basconia, un Basconia que estuvo muy bien desde el triple, y nada, el Barça, pues, día ciago y derrotita que me llevó a casa. Yo es que ya me dediqué a ver otros partidos a raíz del resultado al descanso, que estuve viendo la primera parte, y claro, 55-29 al descanso, lo que decías tú, 26, pues se acabó el partido, amago de remontada un poco, remontada, remontadísima, casi milagrosa hubiese sido, 24-15 en el Barcelona en el tercer cuarto, pero de nuevo volvió a ganar el último 24-18 del Basconia para eso, para ganar de 23, la verdad, llegaron creo que a ponerse a 13 en el Barça, después de ir perdiendo de 26, una diferencia similar a los 13 o por ahí, y bueno, pues no fue suficiente lo que decías tú. A mí el que me sorprendió fue Cody Miller McIntyre que no había metido una en todo lo que llevaba de temporada, ni en ACB, ni en Euroliga, y se casca el tío un 4 de 6 en triples, o sea, se le apareció la Virgen Blanca, ¿no? Allí en la Basílica, ¿no? Digo yo, vamos. Lo que fuese, pero bueno, fue el mejor partido de lo que va de temporada de McIntyre con la camiseta de Basconia, 20 puntos, 4 rebotes, 7, vamos, vamos, espectacular, vamos, o sea. 29 de valoración y sin fallos, prácticamente 3 de 4, 3 de 2, lo que tú has dicho, 4 de 6 en triples, no se cortó el pelo tampoco el amigo Howard, 4 de 11 en triples, y Moneke, buen partido también, acorde a su temporada, 19 puntitos, 5 rebotes, que no está mal, bien, acertados todos en el triple, 14 de 30, enchufó el Basconia, y en la Barcelona, la pro, y poco más, Da Silva, sin me apuras, y ya, Willy, y Da Silva, más que nada, el primer cuarto, porque el único que metía puntos en el Barça, no sé si se fue con 10 puntos ya al final del primer cuarto, Da Silva, que era prácticamente todo lo que había metido el Barça, o poco más, a ver, el Barça del primer cuarto mete 18, pero es que hubo un momento que iban, de los 12 primeros puntos que había metido el Barça, 10 eran de Oscar Da Silva, o sea que, una cosa, una cosa, en fin, yo, yo a este chico, creo que ha sido un buen fichaje por parte del Barça, fíjate lo que te digo, porque es un tío que tiene proyección, no sé qué decirte ahí con Da Silva, no digo que, no le veo, intenso, sí, y tal, pero, que se podría apostar por él con, como un equipo como el Barcelona, donde venía, del Alba de Berlín, pues bueno, vale, pero, qué quieres que te diga, me deja un poco, a ti, ni fu, ni fa, ni fu, ni fa, la verdad, el que más fa que fu, es Parra, este le voy a meter en la apuesta el año que viene, no, meterlo ya directamente si quieres, no, madre mía, porque vaya temporadita, lo decimos todas las semanas, ha mejorado en el partido este de ACB, que también perdieron, gracias a Dios, en Murcia, mejoró un poquito Parra, pero la temporada es a ciaga, bueno, mira, de cara al aro, cero, porque de cara al aro falló los cuatro triples que tiró, pero luego siete rebotitos, que no está mal, sí, claro, bueno, en veinte minutitos, pues bien, a ver, a ver, hay muchas manos para tirar en el Barcelona, está Besseli, está Brizuela, está Billy, está Brines, está La Provítola, está Jabari Parker, a lo mejor resulta que es que su rol en el Barcelona no es el mismo que el que tenía el año pasado en el Juventud, no, la verdad es que el rol, no sé cuál será, pero lo que esté haciendo, lo está haciendo muy mal, porque es que lo siento mucho, yo sé que a ti es un jugador que te guste y que el año pasado y hace dos decías, va a ser una temporada que va a tener que dar un paso adelante y tal, pues yo siento decirte que con el paso adelante del año pasado y el fichaje que han sido dos pasos para adelante al Barcelona este año, pues ha dado tres para atrás, porque lo siento mucho, no, temporada de 1,6 puntos por partido y 12 minutos de media un tío internacional con España muy floja temporada, 1 de 11 en triple lleva el amigo en la temporada. Bueno, bueno, yo lo vuelvo a decir, tienes por delante a Jabari Parker, a Kalinich y tal, pues... ¿Y a Najee no nos olvidemos? No, a Najee no, porque no comparte puesto con Najee, o sea, no empecemos, hombre, no empecemos, no empecemos. ¿Y a Najee este? Venga, cero puntitos también, venga, alegría, menos uno de valoración, todos para adentro. Ay, Dios mío, que esta semana vemos contentos aquí, pero bueno, ya he dicho que no voy a ser tan cabrón que... Joder, pero si no para de dar leña desde que hemos empezado, Alex, llevamos una hora y media, tío. Bueno, está, 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 todo sea por echarse unas risas. Esta jornadita, pues eso, ya dijimos que había sido muy prolífica porque fueron cuatro puntos entre los cinco, en fin. La jornada número nueve, Javi, vamos a por ella rápidamente, venga, que nos quedamos sin tiempo. Macavi, le ganó a Fenerbahce, yo lo he dicho, lo de, y tú dije, no, no están, no están finos, ¿eh? No, y es que, fíjate, acertaste los dos, yo dije, lo dije al revés las dos veces, que iba a ganar el Macavi cuando no y tú cuando sí, pues mira, le ganó, yo aposté por Fenerbahce a Macavi y tú por Macavi y acertaste. Correcto. 78-73, 78-73, el del Olympiagos lo acertamos los dos, la verdad es que le costó, hubo remontadita ahí, porque el Estrella Roja venía ahí con, con el rebufo y con la carrería del partido anterior, de aquella, de esa tremenda paliza al Fenerbahce y a Loli le costó doblegar al Estrella Roja, ¿eh? Es que yo lo vengo diciendo, ya lo he comentado, son tres partidos de Estrella Roja con este, de dinámica muy buena, que luego a lo mejor el marcador no refleja lo que tú has trabajado en la pista, sobre todo el de Barcelona, yo creo que debieron salir los de Feneropoulos bastante, bastante cocidos, pero, oye, vas al Pireo, que es la pista del actual subcampeón y que van pillando ritmo poco a poco con el plantillón que siguen teniendo, que se les ha ido Pesenkov y, coño, pues les compite, si les cuesta cerrar el partido, incluso vas por delante lo mismo que fuiste por delante en el Palau y viene de meter una paliza de 31 a un equipazo como Fenerbache, ojo. Es que son buenas dinámicas, son buenas dinámicas. Entonces, por eso digo que cuando se asiente, si continúan estas dinámicas, como se asiente, va a ser un equipo de los que va a estar para mí entre los ocho primeros, ¿eh? Buen partido de nuevo de Teodosic y en la nueva ola que está pillando el Estrella Roja, yo creo que está ayudando mucho el estado de forma de Nedovic, que no estaba metiendo una en una piscina y ahora lleva unos cuantos partidos ya que, de hecho, este partido contra Olympiacos, 26 puntos muy bien y hay que destacar, yo creo que en el Pana, perdón, es que yo creo que se motiva contra Olympiacos, se motiva, él que ha sido jugador de Panantina y Co, le debe dar gustito esto de picarse contra el rival. Enoli está haciendo buena temporada a Alex Peters, ¿eh? Sí, sí, el ex-basconista, sí, por fin confirma porque el año pasado estuvo fastidiado en un hombro y la etapa de Moscú tampoco fue excesivamente buena, ¿no? Y, claro, echan a los equipos rusos de la Euroliga por el tema de la guerra en Ucrania, de la invasión de Ucrania y, claro, pues se quedó un poco ahí a ver qué hubiera hecho este tío en un equipo de primer nivel, ¿no? Pues queramos o no queramos, Vasconia no es un equipo de primer nivel en la Euroliga, pero Olympiacos sí lo es. Correcto. Bueno, bueno, pues parece que esta temporada se confirma. Otra cagadita que hicimos por aquí en conjunto, pues en Milán dimos favorito a Efes o apostamos por ellos en su visita de los turcos al Milán y ganó claramente Armani en 92-76. Bueno, victoria de los de Héctor Emesina que sigue estando igual de contestado, igual de criticado, igual de cuestionado que la temporada pasada. Además, con el pastizal que se han gastado en fichar a nuestro amigo el rodedor y pues este Anadol UF que es lo que comentábamos de que no termina de arrancar. El cuarteto de Larkin, Bubua, Clivun, Thompson, pues sin Bubua este partido, nosotros pues más o menos. Larkin, pues a lo mejor 13 puntitos en 35 minutos que jugó, a lo mejor son escasos para él. Los otros dos bastante bien, Clivun 18, Thompson 17 y en Armani pues lo mismo de siempre. Todos los tiritos para Mirotic, para Sabon Shields, estuvo acertado Devon Hall y ayudando ahí Meli y Mahodolo pues se llevaron el partido claramente contra el FES. El comentado Zalgiris-Vallen superigualado hasta el último tiro del Vallen de Volmaro que falló, 74-73 para para los rituanos en casa pues lo acertamos, ese sí, apostamos por Zalgiris en casa ambos y acertamos. El Asbel Baskonia apostamos para Asbel por joder, la verdad y casi acertamos, porque le costó a Baskonia ganar en Francia. Sí, bueno, lo que pasa que dinámica ganadora desde que ha ganado, desde que ha llegado Dusko, así que ves, Dusko llega y es el efecto, tío, efecto Dusko. El año pasado ocurrió lo mismo con Estrella Roja y desde que ha pillado el Baskonia no hacen nada más que ganar, incluso dar palizas al Barça. Pero lo de efecto Dusko no será también efecto gaseosa, porque muy bien al principio no es Estrella Roja, pero ha tenido que salir y en cuanto se ha ido, es lo que dices tú ahora, Estrella Roja otra vez para arriba y a ver qué pasa con el Baskonia. Bueno, es buen entrenador, no diré que no. A ver, no lo sabe todas ya el tío, pero bueno, oye, mira, les costó ganar en Francia, 81-88. Mira, esta debe ser la única que te moje la oreja yo, del Panathinaikos le ganó a la Virtus, también fue a apostar casi sobre seguro, creo yo, pero bueno, tú apostaste por la Virtus y yo por el Pana ganó, bueno, claramente el Pana, 90-76, yo creo que de los partidos más plácidos que ha tenido el equipo griego en lo que va de temporada. Sí, bueno, de todas maneras bastante regulares los de Ataman. Sí, lo digo por el resultado más que nada, que bueno, llegaron empatados al final del tercer cuarto, un punto arriba a la Virtus, en el último estampida griega, 28-13. Sobre todo bajando el culo. Sí, sí. Sobre todo bajando el culo porque dejar a un equipo como la Virtus en 13 puntos en un último cuarto, cuando llegas igualado... Otra vez ganas Mitoglu, 24 puntos. Sí, sí, lo que te he dicho, que Mitoglu este año, después de los dos años de sanción por el tema del doping y tal, cuando estaba en Milán, quiere reivindicarse. Otro partidito interesante que por desgracia pues no acertaste tú, lo acerté yo. Barcelona-Valencia fue muy igualado, se lo llevó el Barça 74-70 pero estuvo muy igualado, se decidió al final de todo. Sí, sí, Valencia pues como siempre compitiendo y la lástima es que, bueno, ya venía de haberle mojado en ACB la oreja al Barcelona en la Fonteta pero estuvieron ahí peleando efectivamente y tal, un partido muy igualado, un partido muy físico también por parte de los dos equipos, nada más que hay que ver el marcador 74-70, o sea, poquitos, poquitos puntos, ¿no? A cara de perro. Y bueno, pues estas dos derrotas, la de... con el Madrid y con el Barça, pues a Valencia le han perjudicado bastante en la clasificación y más que nada también yo creo que es un poco a nivel psicológico porque dices, oye, estamos intentando competir con los que están en el peldaño de arriba del todo y al final, que este año hemos hecho un equipazo para eso y al final resulta que acabamos, por poco además, por poco, porque fueron dos marcadores muy parecidos, por poco, no nos hemos llevado a la victoria. Lástima, la verdad. Hombre, una derrotita, otra derrotita conseguida del Barça hubiera venido estupendamente. Hubiesen sido tres en la semana porque, una derrotita que cayeron en Murcia, bueno, la verdad es que fue muy, pudo haber ganado cualquiera, la verdad, fue un gran esfuerzo de Valencia y una lástima. En fin, gran Veseli, que fue el que dio el partido ahí, además con una de las últimas jugadas de un mate tras rebote de un tiro de no recuerdo quién fue, que dio casi la victoria ya al Barça. Cuatro jugadores de nuestra apuesta en este partidito de nuevo, porque han coincidido, Valencia-Real Madrid y Valencia-Barcelona. Gran Arostegui, hay que decirlo, diez puntitos en veintiocho minutos. Nos quedamos... Y siete rebotes, tío, que es que parece que nada más que esto consiste en meter puntos. Que sí, que sí, bueno, pero que la apuesta la tenemos en los puntos, nada más. Pero yo prefiero tú, bueno, la apuesta la has puesto tú en los puntos, yo no te he dicho que no, pero a mí me gusta evaluar también otras cosas que se hacen pista. Mira, Pradilla, Pradilla nada más que dos puntos, pero cinco rebotes. Pero no me tires de la lengua así, cabrón. Que la semana pasada se cascaron entre los cinco menos dos de valoración. Bueno, la semana pasada, no. Esta misma semana. Dos días antes, dos días antes. Esta misma semana. No, es que hay otras cosas aparte de los puntos. Pues claro, que hay otras cosas. Menos dos de valoración. Tócate los huevos. Bueno, en fin, que gran partido a los tegui. Ya lo he dicho, al empezar, diez puntos y te rebotes bien en 28 minutos, pero no fue suficiente. Escucha, no estuvo bien en tiro de dos, dos de siete. Las cosas como son. A ver, que es complicado ir contra el Barcelona en su cancha. pues que bien, buen partido, buen partido. Es que yo te digo que es el que te va a salvar la apuesta al final de temporada. Este es el que te va a salvar la apuesta, pero los demás, lo he dicho, Claver tres puntitos, Pradilla dos y Nají cero. En fin, Avalde nos jugó contra Mónaco, pues otra que me llevo yo, porque fueron diez de uno, tres del otro y dos del... quince puntitos. En fin, fíjate, en dos jornadas casi no llega ni a veinte entre las dos. Bueno, no llega. Es que cómo te gusta, cómo te gusta. Cómo te gusta meter el dedo ahí, eh, tío. Quince puntitos en esta semana, en esta jornada y cuatro en la anterior. Bueno, en fin, que lo hubiésemos cambiado porque ganas de Valencia, obviamente, todo esto. Sí, sí, mira, la verdad es que Valencia a pesar de competir muy bien, yo creo que si hubiera llevado el partido, fíjate, treinta y nueve rebotes en Valencia, o sea, para que te des cuenta el nivel físico que pusieron y el Barça cuarenta y tres. O sea, el nivel físico que pusieron los dos equipos, ¿no? Pero claro, si metes nada más que un cincuenta y ocho por ciento de los tiros libres, pues chicos, a lo mejor con haber metido de esos siete que fallaste con que hubieran metido cuatro, habrías ganado el partido o habrías mandado el partido a la prórroga. Entonces, claro. Sí, bueno, el Barça también falló cuatro, obviamente, mejor porcentaje, pues es que no estuvieron tampoco bien dos jugadores que a nosotros nos hicieron un ronto aún perdiendo ellos el partido, pero que Brandon no estuvo al nivel del Madrid porque metía todo en el primer cuarto, dieciocho puntos, ya digo, y este partido contra su exequipo, cinco puntos, dos de ocho, le tuvo muy bien atado el Barcelona. Sí, dos de ocho y cero de uno en triples y Oyeleye, pues casi lo mismo, dos de ocho en tiros de campo, uno de cuatro en triples y uno de cuatro en tiros de dos. Y me sorprende la poca contribución reboteadora de Semi Oyeleye en veintiún minutos, casi veintidós, un rebote nada más con ese físico y también Inglis, tres cuartos de lo mismo, dos rebotitos nada más en casi veinte minutos, aunque bueno, el francés estuvo mejor en ataque, cinco de siete en tiro de dos, uno de uno en triples, no fue a la línea de tiros libres para trece puntitos que junto con López Arostegui y el sempiterno Chris Jones que recordemos que venía de un equince de tobillo que no se sabía y tal y esto contra el Madrid al principio del partido que si iba a poder jugar o no, pues bueno, al final parece que los fisios de Valencia hicieron su magia, pudo estar casi treinta minutos en pista y contribuyendo ofensivamente, luego pocas asistencias, realmente fíjate, es que Valencia ocho asistencias nada más, o sea, es muy poco frente a las diecisiete del Barcelona, o sea, es que el Barcelona le dobló en lo que es repartición de juego. Sí, Sotrenowski cuatro, la Probitola cinco, tres de Cadeniz también que hizo un partito, bueno, no estaba muy atuador, este es otro de la intendencia que te compro antes de los tuyos, Alcalinic. Hombre, pero es que Alcalinic, por favor, dos asistencias también de Joko Waitis en doce minutos y eso que el Barça no estuvo especialmente acertado en ataque, fíjate, cinco de treinta en triple, sobre todo por el uno de siete de Abrines y el uno de ocho de la Probitola, o sea, desde el triple el Barça estuvo muy mal, o sea, sinceramente, estuvo muy mal. Bueno, sí, cinco de treinta muy mal para el año que llevan, ¿no? Estuvo mal la Pro, estuvo mal Abrines, son dos muñecas finas ahí, dos de seis que me tiró Galinic, bueno, pues... No estuvo no estuvo Darío Brizuela, ah, bueno, sí, estuvo, pero no jugó Darío Brizuela, o sea, el que... Nada, bueno, lástima, la victoria culé, nos hubiese encantado la otra y el último partido el Partizan que le ganó claramente al Alba, apostamos los dos por el Partizan y así fue, 89-74. Este estaba claro, vamos. Sí, 89-74, sin mucha historia. Bueno, ahí seguimos, en la clasificación con ocho victorias, cero derrotas, Barcelona nos sigue ahí con 7-2, nosotros tenemos un partido menos y... Eso te iba a decir, que nosotros recuperamos el día 28, doble jornada, la semana que viene recuperamos el partido con Maccabi. Sí, y nosotros esta semana jugamos contra el Alba de Berlín. Bueno, creo que pronóstico claro para el Madrid, o sea, sinceramente. Todo lo que no sea el Madrid, ganar como mínimo de 20, mal asunto. Jugamos en casa este día 23 a las 9 menos cuarto, así que somos favoritos. El resto de la jornada, Alba, perdón, Alba, Asbel, Villervon, Bayern, Javi. Pues... Bayern. Venga, voy a decir lo mismo que tú. Maccabi, Barça. Yo quisiera que fuera Maccabi. Venga, vamos a decir lo mismo los dos también en este caso, que yo también quiero. Van a Valencia. Uf, partido difícil de pronosticar porque como Panatinecox es tan puñeteramente irregular. Bueno, yo quisiera pensar que Valencia se va a llevar la victoria de Oaxaca. ¿Vas a apostar por Valencia? Sí. Pues venga, yo también. Voy a apostar esta vez por Valencia. Yo creo que la vamos a cagar, pero bueno, vamos a apostar por Valencia. Virtus y Fenerbahce, partidazo, ¿eh? Esto teóricamente sobre el papel es Fenerbahce, pero tal y como viene, o sea, sería un partidazo, pero tal y como viene Fenerbahce, pues no sé, y además la Virtus jugando en casa, un poco el subidón de haberle ganado en el derbi italiano al Sempiterno rival, pues no sé, yo te diría que apuesto por la Virtus, más que nada por jugar en casa. A ver, Fenerbahce, Fenerbahce, plantilla, físico y calidad, tiene como para llevarse la victoria, pero es que los de Itudis están fatal, 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 o sea, están en una espiral negativa importante, ¿eh? ¿Tú dices que por la Virtus? Pues venga, yo voy a apostar por el Fenerbahce, que este partido merece que, a ver, a ver quién acierta, va a estar complicado, yo creo, pues igualado, mejor está la Virtus, ciertamente, pero Fenerbahce, obviamente, tiene plantillón ahí y tiene que dejar un poquito el resto, son equipos similares, yo creo que son del mismo peluano. Están en la misma liga, efectivamente, lo que pasa es que las dinámicas, tal y como están ahora, pues yo para mí, y más jugando en casa, yo para mí apuesto por lo de Luka Banki. Correcto, bueno, F es Partizan, te diría, yo sé que tú vas a apostar por Partizan, porque siempre apuestas por Yelco, pero yo te diría que Anadolu F es por jugar en casa, porque ahora mismo, a nivel de juego y tal, están los dos a un nivel parecido. Venga, va a ver quién acierta, voy a apostar por Partizan, como tú dices, aquí yo creo que vamos a aportar los mismos, los dos, en la Olimpiaca o Zalgiris, ¿verdad? Por el equipo griego. Sí, pero yo creo que a Olimpiaco le va a costar sacar el partido, porque ya sabemos que Zalgiris es un equipo muy peleón, muy correoso, muy duro, que no se arredra y fíjate lo que le costó el otro día sacar el partido a Olimpiaco con el Estrella Roja. O sea, que además, Olimpiaco dos Estrella Roja, los dos equipos de camiseta roja y blanca. Voy a poner un asterisco, aunque hayamos apostado lo mismo, yo dices que va a estar igualado el partido. Yo te diría, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo voy a poner que va a ganar el Olimpiaco de bastante. A ver. Vasconia-Mónaco. Uf, este es otro difícil pronóstico, chato, porque Vasconia viene con el efecto Dusko y más jugando en casa y Mónaco, que en teoría, para mí, debería ser superior a Vasconia, aún jugando en el Buesa, Mónaco viene con un par de palitos curiosos, sobre todo el del Madrid, que a nivel anímico les ha debido dejar tocados. Oye, equipo de... Ya te lo digo. No, no, si yo iba a apostar por Mónaco también, pero... Pero, a ver, otra cosa es la previa, tal y como yo la veo, la ves igual que yo, pero, con todo, yo voy a apostar por Mónaco. Y ala, ahí queda puesto. ¿Tú también? Bueno, venga, sí, vamos a darle Mónaco. ¿Y Estrella Roja, Armani de Milán? En teoría, partido igualado, pero yo creo que se lo va a llevar Estrella Roja por jugar en casa y porque... Y porque Milán está horrible este año. Está en la misma dinámica que el año pasado. Y todo sigue por no fichar un puñetero base que haga jugar al prójimo. La manía de Messina. La verdad es que quiero que gane Estrella Roja, pero... No, no, yo también, yo también, o sea, sinceramente. Bueno, vea por qué. O sea, no es que quiera, no tengo predilección especial por ninguno de los dos, pero que, tal y como están los dos equipos, aunque Estrella Roja haya perdido dos de los últimos tres partidos de Euroliga, pero la línea de juego y peleando las victorias en el Palau y peleando, compitiendo en el Pireo y tal, metiendo una paliza de 30 prácticamente a un equipo como Fenerbahce, yo te diría que para mí, ahora mismo, Estrella Roja es favorito y más jugando en casa. Es que están ahí los dos igual, con tres victorias y seis derrotas, 14-1 y 15 el otro en clasificación, juega en casa Estrella Roja, como tú bien dices, quizás a lo mejor tenga un poquito más de ventaja, no lo sé. Sí, pero sobre todo... Por nombres, quizás a lo mejor también, en Milán tenga más plantilla que Estrella Roja, a ver, va a depender esto, yo creo, de lo que haga Nedovic. Si está atinado como estos días, vas a acertar tú y si no, voy a acertar, yo quería apostar por Milán. Así que va a estar ahí el tema. Bueno, yo veo dinámicas completamente distintas entre los dos equipos y por eso creo que, y más jugando en casa, creo que va a ganar Estrella Roja. Sí, sí, muy bien. Bueno, la clasificación, ya he dicho, nosotros primeros ahí con un partido menos, ocho victorias, cero derrotas, Barcelona 7-2, la Virtus 6-3, Maccabi, que le falta el partido contra nosotros, está ahí cuarto, fíjate, 5-3, Panathinaikos ya está ahí quinto 5-4, Mónaco 5-4, Olympiakos 5-4, Fenerbahce 5-4, ahí acaba el octavo. Ya, pero Fenerbahce es que lleva perdido los últimos partidos, tío. Estamos en la misma, o sea, Valencia 9-5-4, Basconia 10-5-4, lo mismo, o sea, Maccabi, hemos dicho que va a jugar contra Barcelona, lo tiene complicado. si lo pierdes serán 5-4 también, hemos apostado ambos por ellos, pero si lo pierdes serán 5-4 y 5-4 hay desde el quinto hasta el... Hay seis equipos. Hasta el décimo y luego con 4-5... A un partido hay otros tres más. A un partido otros tres más, así que es que... O sea, hay nueve equipos que están a un partido, macho. Lo que tú has dicho antes de Valencia, que ha perdido dos y ha bajado y Panathinaikos ha ganado dos y ha subido y ya está. Pues ya los hemos dicho todos, pero bueno, el noveno Valencia hemos dicho 5-4, Vasconi a 5-4, décimo primero Partizan 4-5, al igual que décimo segundo Zalgiris y décimo tercero EFES y ahí abajo pues con tres victorias y derrotas, décimo cuarto Estrella Roja, décimo quinto Armani que se juntan, que compiten esta semana, décimo sexto Bayern y luego ya pues Asbel 2-7 y Alba Berlín 1-8. 1-8. Cerrando la clasificación. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, esperemos ganarle a estos últimos en nuestra casa, debe ser el partido más sencillo en principio de la temporada, creo yo, así que no se lesione nadie más, que ya tenemos una buena buena entre fútbol y baloncesto, Javi, vamos apañados, Sí, porque macho, lo de Camavinga, lo de Vinicius, está, joder, vaya gracia, y lo que venía de antes, Chumameni, Bustuá, Militao, en fin, no mentemos a la bicha y vamos a comentar, por desgracia, nuestra derrota de la temporada en Liga ACB contra Unicaja. Música 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 93-99, Javi, en casa, después de ir ganando de 21, tú dices que la dinámica no era más o menos igual que los anteriores partidos, obviamente, pero lo cierto es que vamos ganando de 21 y con buenos porcentajes, no voy a decir que estuviese minimizado a cero Unicaja, pero lo que he comentado antes, al principio del programa, ha sido una remontada de las de toda la vida, picando piedra ahí, poco a poco, lanzando ahí luego el zarpazo y el Madrid no supo reaccionar en el último o dos últimos minutos y yo creo que victoria merecida de Unicaja. Unicaja venía de remontar a una distancia no similar, pero muy parecida, menos 17 en Fontajau, y Unicaja es un equipo que lo tienes que matar varias veces, o sea, sinceramente, porque siempre vuelve, entonces, por eso te digo que las dinámicas, o sea, para mí es distinto de las dos estas que te dejas ir y tal contra la Virtus y contra y contra Mónaco, un equipo como Unicaja no lo puedes dejar, no te puedes dejar ir aunque vayas ganando de 21, porque sabes que va a volver. A Mónaco tampoco te puedes ir, obviamente la distancia era mucho mayor y con menos tiempo, ¿no? Pero la de la Virtus, pues, también estaban bastante minimizados, más que Unicaja, creo yo, durante el partido. Sí, pero es que Unicaja puso el nivel físico, lo puso en la segunda parte muy alto, sinceramente. Y sobre todo eso, se le han visto remontar partidos ya a Unicaja, no es la primera vez de esta temporada, el otro día 17 contra Girona en Fontajau, contra Básquet Girona y algún que otro partido que lo ha tenido también un poco crudo y lo han sacado los tíos a base de trabajo, y de ir pegando mordiscos poco a poco desde la defensa, siempre desde la defensa. En fin. Pues eso es algo que le tenemos que pedir más a los nuestros, más defensa, porque 99 puntos que nos clave Unicaja en casa, aunque no sean mancos, pues son demasiados. Sí, son demasiados, pero vamos, de todas maneras, salvo el partido de Girona, te digo yo que Unicaja lleva ya desde la temporada pasada jugando a un ritmo muy alto con Ivoz Navarro, muy alto, mucho volumen de juego y es un equipo que con facilidad pasa de 90 puntos, ¿eh? O sea, sinceramente. Entonces, bueno. ¿Alguna derrotita a principios de temporada tuvieron? Sí, tuvieron tres derrotas seguidas y tal, tuvieron tres derrotas seguidas así y tal que estaban ahí en el fondo de la clasificación o terceros por la cola o así, pero fíjate que ya después de la victoria en el Palacio se han puesto segundos porque han enganchado una racha. Si el Madrid llevaba 19 partidos sin perder, Unicaja creo que entre competición europea y ACB llevaba 8 victorias seguidas. Entonces, ellos vienen también, venían también de una buena racha y es lo que digo, o sea, tiene físico y talento como para pelear en cualquier pista. Yo, para mí, está exhibiendo un nivel de juego prácticamente de Euroliga más que de BCL o de EuroCup. Que a lo mejor en Euroliga estaría a mitad de tabla o incluso, venga, te voy a dar los últimos cinco puestos. Pero, jugando a este nivel, complicado, no verle intentando meterse en playoff para mí. Sinceramente. A mí, como equipo, por ejemplo, me parece mejor equipo que el Alba, como equipo me parece mejor equipo que Asbel Villepong. Sinceramente, o sea, no sé, yo es que lo tengo claro, me parece mejor equipo que el Bayern. Pero mucho mejor que todos esos que estás diciendo tú. No un poco, bastante mejor. No, bastante mejor. O sea, a lo mejor, mejor que un Fenerbahce por plantilla, me refiero, mejor que un Anadol UEF por plantilla. No. pero, mejor equipo que Estrella Roja, sí. A un nivel, yo creo que mejor equipo que Vasconia, sí. A un nivel de Valencia Basket, sí. Y te estamos hablando, fíjate, Valencia, Valencia, mejor equipo que Partizan, para mí, sí. y te estoy hablando de equipos que están ahí a meter el cuello en los play-offs de Euroliga. O sea, a mi juicio. Entonces, claro, si te descuidas con un equipo de este nivel, pues al final, aunque esto, aunque haya sido ganando de 20, pero es que al final acabas palmando. Mejor que el Partizan de este año, a lo mejor, que el del año pasado, diría que no. No, pero mejor que el de este año, sí. Bueno, pues la verdad es que 13 triplazos que nos metieron con buen porcentaje, 13 de 27. Pero no estuvo tan poco mal, 13 de 26, o sea, incluso mejor. Un 13 de 26, la verdad, 50%, bastante bien. Veles, por estadísticas, y la verdad es que, claro, mete 93 puntos, el problema es que te metan 99, porque no estuvo mal el Madrid, pero no supo reaccionar a la avalancha de Unicaja en la segunda parte, la verdad, es que nos metieron 60 puntos. Es que fueron 60 puntos. Y sobre todo, hacer de vivir a tíos que estaban, digamos, pasando sin pena y gloria por el partido como Kalinowski. Se enchufó un par de triples ahí y tal, sobre todo, el triple va a empatar a 81, que dices, tiratura, o sea, ya sabes la mano que tiene, se fue con 3 de 4 en triples. Sí, no está haciendo la temporada del año pasado, pero por lo menos el partido de semifinales contra el Madrid del año pasado, pues no voy a decir que lo recuerdo. Es que fue calcado, es que fue calcado porque Kravish no está haciendo mala temporada, pero es que parece que juegan contra el Madrid y se motivan. Fíjate, Kravish, partidazo, sin rebote, 23 puntos, un espectáculo que nos hizo lo mismo que la semidecopa, fueron los dos que nos mataron en la semidecopa. Lo de Kravish hubo un momento en el partido que no le paraba a nadie allí, ni por un lado ni por otro, tiros de dos, tiros de tres, cerca del aro, o sea, si dijimos de Brandon Davis esta semana contra el Madrid en Neuroliga, lo de Kravish fue 23 puntos en 26 minutos, seis rebotes, dos balones robados, bueno, perdió tres, un tapón, dos fantasizos, no recibió, no, dos recibió, cero hizo, pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado este chico, pero bueno. Sí, yo lo veo un perfil muy similar a Mike Tobi, pero defendiendo. Sinceramente, por eso un perfil muy similar, o sea, hay un perfil de jugador muy similar, lo que pasa es que Kravish defiende y Mike Tobi, no, o defiende solo cuando quiere, que es distinto. Pero bueno. Jedovic, que no es el gran tirador, nos clavó dos triples en los que se tiró, dos dedos hizo y con bastante pupa también, en el momento puntuales, la verdad. Y bueno, Cam Taylor nos hizo pupa también, o sea, el ex de Girona, básicamente no, si no fue el mejor, no fue el mejor, porque fue Kravish, pero vamos a ver, siete de diez en tiros de dos, o sea, no le has defendido una mierda, con perdón, de la expresión, siete de diez en tiros de dos, uno de dos en triples, dos de dos en tiros libres, cuatro rebotes, cuatro asistencias, o sea, y luego, momentos puntuales, eso, dos triples de Kalinowski, allí en el último cuarto y tal, que dice, pero chacho, es que hay que bajar el culo un poco más, ¿eh? Huracán Carter tampoco estuvo mal, trece puntitos, Osef Kocki cumpliendo como siempre, nueve puntos, tres rebotitos, dos asistencias, el californiano haciendo su partido, y fíjate, el que no estuvo, porque no jugó demasiado y asumió poco, poco volumen, que suele asumir más, pues fue Kendrick Perry, dos de tres en tiros de dos, un triple, y no volvió a tirar más, cuatro asistencias, eso sí, que en diez minutos, once minutos, cuatro asistencias, oye, no está mal, pero se dedicó más a repartir y hacer jugar a sus compañeros que a notar, que otras veces es el que lleva la voz cantante. Sorprende un poco, sorprende un poco los cero puntos de Will Thomas, sinceramente, sí, es que tiró una de dos y la falló, no miró a largo, no miró a largo, estaba mirando que volvimos a perder el rebote, 29-34. Y me sorprende el mal partido de Yankou Asima, yo esperaba más, después de haber visto lo que es capaz de hacer jugando en Manresa y tal, listo, me sorprende, no sé, ya ha pasado un mes prácticamente desde que volvió de la lesión y yo creo que debería contribuir más, ofensivamente, sobre todo, porque tiene calidad para ello. No lo tenía fácil con las torres del Madrid, ciertamente tampoco, no fue tampoco el mejor partido de Tabal ni de Poirier, estuvieron ahí en 7 puntos, pero bueno. Sí, pero que en 11 minutos un tío de 2-9 como él, con el físico y la envergadura que tiene y tal, y esto y el saldo que no te coja ni un solo rebote, pues sí, la verdad es que estuvo flojete, en fin. Y además encima se llevó dos gorros, porque además se llevó dos gorros encima. ¿Relajación excesiva yendo 21 arriba y pensando que a lo mejor algún parcial de Unicaja lo arreglábamos apretando de nuevo el acelerador y no llegó eso nunca? Pues yo es que más que relajación excesiva, yo lo que vi fue que como apuntaba Chus, yo creo que cuatro partidos en diez días le pasaron físicamente factura al Madrid. Fíjate. De hecho, por ejemplo, Cosea se dio tal paliza defendiendo a Mike James el jueves que ni siquiera jugó, no estuvo ni convocado. Estuvo en el banquillo, sentado ahí detrás, sentado con Alocen y tal. Y con Hugo y con Diagne, bueno, estuvo en Diagne 27 segunditos en pista. Sí, pero Eli está que viene de no jugar con la nariz rota, o sea, sí, entonces, pero bueno. Le ponemos al Chacho este partido que lleva una temporada irregular, bien al principio, mal el último mes en general, este partidito estuvo acertado en el tiro, la verdad, tres asistencias también, por su parte, 11 puntos, tres asistencias en 14 minutos, bien el Chacho, bien Mario, creo yo, 14. Sí, Mario sobre todo tuvo un par de momentos ahí cuando apretaba Unicaja y tal, pues para un poco calmar la cosa, ¿no? O por lo menos evitar que la remontada de Unicaja fuera más inmediata. Sí, Roddy volvió a tener el acierto en el tiro dentro de las que él puede asumir, nueve puntitos en 17 minutos casi, lo que no acertó. Dos asistencias, dos balones robados. Sí, lo que no acertó Yul, dos puntitos con un cerro de cinco en tiros de campo y dos tiros libres de dos lanzados. Bien en el tiro libre los tres partidos de la semana, fallamos dos contra Unicaja, uno contra Valencia y uno contra Mónaco, si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy perdiendo, muy poquitos y mira, cinco puntitos de Abalde, Sí, pero no son solamente los cinco puntitos, son los cinco rebotes y las tres asistencias. Correcto. partido bastante completo, perdió un balón, pero partido tres faltas, pero partido bastante completo para 17 minutos, casi 18, pues partido bastante apañado del gallego, sinceramente. Que además salió de titular, salió de titular. Sí, sí, jugó más minutos, jugó más minutos, bueno, cinco puntitos para él. Claro, es que teniendo a Gavidec, teniendo a Tavares, teniendo a Gessoña, teniendo a Musa, que tampoco hizo mal partido, el Borneo, un poco escaso quizás en la contribución defensiva de los rebotes y tal y esto, pero, pero, pero para mí no hizo mal partido a Abalde. No, de los mejores de este año, creo yo, más minutos. Claro, es que teniendo todos los que tienes por delante, pues su función no es tirarlas, sinceramente, su función no es tirárselas, es así. Cinco puntitos para tu causa, que tampoco fueron suficientes no es por nada, pero bueno, en fin, derrota, derrota de nuestro Madrid, primera de la temporada y rápidamente el resto de resultados de la jornada, 94-101 ganó en Zaragoza el Granca. Granca remontando, que empezó muy mal, recordemos, Granca remontando y bueno, pues 94 puntos de casa de Monza de Zaragoza de los de Porfi, que no es moco de pavo, ojito, partido muy vistoso. Lo acertamos este, creo yo, que lo comentamos un poco por encima, pero bueno, decíamos del Mata Gigante Zaragoza y el Granca 100 puntitos, pues no está mal. Acertamos también el Girona 87, Brevan 83, victoria del catalán, Lenovo también, pues le ganó claramente a Valencia en casa, 91, acertamos, también el, creo yo, Baxi 76, Mombus, Obrador, 56, y mira este, que lo comenté yo, decía que el Coviran tenía que dejarse el resto para ganar partidos de así en casa, si quería salvarse, y ganó de tres a Andorra, 91, 88. Sí, que además, yo no tuve ocasión de verlo, pero debió ser buen partido porque es un marcador altito, ¿eh? Así, así fue, nuestra derrota, ya hemos dicho, 93, 99 en casa contra Unicaja, Juventud, 81, 78, le ganó a Bilbao Vázquez con una de las canastas de la temporada, Javi. Hasta ahora sí, triplazo de 18 metros, si no me equivoco, de Andrés Feliz, después de un triple de Alex Suárez, me parece, para empatar el partido a 78 por parte de Bilbao Vázquez, partido que fue muy competido, sinceramente, y de hecho fue por muchos momentos, fueron los de Ponsarnau por delante en el marcador en el Olímpico, y salió Andrés Feliz, que venía un mes de estar fuera un mes por el 15, aquel de tobillo que se hizo jugando a CB, y tal, no recuerdo ahora el rival, y aparte de los 20 puntos, pues repartió el juego lo que debió repartir, y sobre todo, pues eso, el triple S para poner la puntilla, pues que puso para dar la victoria a los de Durán, que hizo levantarse de un brinco a todo el Olímpico. Puede ser para el que no lo haya visto, que lo busque, pero bueno, emolando un poquito a Yul en la fonteta, más cercano el de Andrés, pero similar. He dejado para el final los dos partidazos, bueno, partidazos, partido de Euroliga otra vez, en victoria, 83, le ganó Baskonia a Valencia 74. Pues, mala semana para los de Mumbrú, mala semana, dos derrotas en Euroliga y derrotan ACB con equipos de su liga, con el Madrid, con el Barça y con el Baskonia, que son equipos de Euroliga. Mala semana para los de Mumbrú. Volvió Roberson, 13 puntitos, que no jugó contra el Barça en Euroliga, pero bien Brandon Davis de nuevo, bien Oyeleye, bien Inglis, Jones, pues bueno, 10 puntitos en 25 minutos, a lo mejor un poquito más, y nuestra apuesta, pues Claver no jugó, 0-0, ahí no jugó, Pradilla 6 puntitos, bien, para él, pero a Rostegui, muy mal, 0 puntitos, 0 de 4 en tiro de 2, 0 de 1 en tiro de 3, menos 5 de valoración, menos 6 de valoración, mal, sin comentarios. Bueno, no sé, ¿qué crees que te diga? Nada, no sé si están ahí. Ahí, márcate un John Benjamin 2, no comente, pues, ahí lo dejamos, 6 puntitos de Pradilla, 5 de Avalde, 2 de Nagy, 13, nada, no, es muy, es 3 para mí esta semana, y, eh, victoria de UCAM Murcia contra Barcelona en casa, nos alegramos un montón. Pues sí, sobre todo porque, para mí, inesperada, yo, sinceramente, eh, creo que dimos como favorito a, a los de, a los de, eh, Grimao, Grimao, te iba a decirme un brú, Grimao, y, bueno, pues, oye, no sé si los de Sito, no sé si Sito Alonso se quejaría mucho con lo de los tiros libres y la pizarra, ¿sabes? 11 de 13 de tiros libres para Murcia, 8 de 13 en Barcelona, bueno. O sea, que al final tiraron los mismos tiros libres. Tiraron los mismos, falló más el Barcelona, eh, la verdad, un partidazo de Winkander, de Dylan Ennis, eh, ayudando a Kourouks, en el Barça, salvando a Billy y a Lapro, o sea, mira, ayudando un poquito esta vez, Sillo del Parra, 10 puntos en 20 minutos. Y Nico Rebote, no está mal, 10 y 5 no está mal, no está mal. Sí, el mejor partido yo creo de Parra hasta ahora con el Barça, que perdió. A Brizola había que hacerle aquí otro apartadito también, porque tiene taripta el año de Brizola en Barcelona. Bueno. A ver, claro, si es que tienes que compartir con quien tienes que compartir, no lo mismo que Unicaja, que eres la segunda opción ofensiva. dos puntitos de Nají, ya he dicho, pues, la verdad es que el último cuarto, 24-11 para el Murcia, eh, muy bien. Bueno. nos congratulamos de la derrota culé, que de tres partidos esta semana, han ganado uno nada más. Próxima semana, nosotros en Liga ACB, perdón, que se me va a la página para variar, como siempre, la de la ACB, jugamos en casa contra el Moravanca en Torra, el domingo a las doce y media. Bueno, partido que debería ser sencillo. Partido que debería ser sencillo y, y nada, pues, yo creo que un poco para compensar, debería ser bálsamo para compensar, no la derrota con Unicaja, sino la cuestión de la dureza de las dobles jornadas de Euroliga, no tanto por calendario, sino porque, por el partido ese que tiene que recuperar contra Maccabi, ¿no? Correcto. El resto de jornada está un poco, claros los partidos, creo yo, pero, bueno, en fin, yo creo que los más disputados pueden ser el Obra en casa que recibe al Cobirán, el Bilbao Basquet a Unicaja y el derbi canario. Pues sí, sinceramente. Bueno, ahí hay un partido, hay un partidista ahí en Basconia-Malresa que tampoco tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, debería de ganar Basconia, creo yo. Claramente. Por lo menos de 10, mínimo. Debería, debería. Así que, lo demás, el UCAM Juventud igual también, puede, si me apuro. Sí, también, también, debe estar competido, sinceramente. Es una jornada relativamente sencilla, relativamente sencilla. Sencilla. Nada, seguimos ahí arriba en la clasificación, como hemos dicho, con una derrota nada más, e iremos comentando la semana que viene el resultado de la jornada. Cerramos, creo que hay que ir a entrenar. Pues sí, tenemos, y, y, y porque, y porque estoy aquí al lado, que, ya no voy a llegar, porque ya no voy a llegar. No, no, no es que si no, no llego, es que ya no llego. Pues venga, eh, no mes, y, petardo en el culo y para allá. Bueno. Nos despedimos con, bueno, ya hemos dicho que cambiábamos un poco la dinámica, pero bueno, esperemos que la que viene, volvamos a la senda, más rockera. Aún así, con nuestras raíces de siempre, nos despedimos con The Faces, el grupo que tenía Rodestival cuando era más joven, y su temazo, uh la la, así que nos despedimos con él, hasta la semana que viene, querido Javi, un abrazo muy grande, buena semana, que hagan el Madrid en los partiditos, y hasta la próxima. Pues a la Madrid, venga, un abrazo y adiós a todos. Un abrazo a la Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!